Bueno, muchísimas gracias. Creo que aquí hay muchas ideas y respuestas para las dos partes del título del programa de línea, ¿no? Los problemas de América Latina, pues ya lo sabemos y es muy importante el énfasis que José Antonio ha hecho en desmistificar aquello de que América Latina le fue menos mal o casi bien en la crisis porque no decreció y que la recuperación ha sido muy fuerte y que solo a México le había ido mal en la crisis. Entonces es muy importante para ponerlo en sus verdaderas dimensiones, no solamente respecto a otros países en desarrollo, sino a crisis pasadas en América Latina. Segundo, yo creo que es bastante importante también el poner en clara evidencia cuáles son los factores de esa rápida recuperación, porque no lo teníamos muy claro y vemos que de todas maneras América Latina en el conjunto de las políticas y de las medidas macroeconómicas continúa con un manejo relativamente orientado hacia un mal manejo de los ciclos y con una tendencia a que se agudice. Es bien importante y desearía como que aquí se profundizara también el debate, es en dónde la crisis no fue tan fuerte, en el mercado laboral, nos dice José Antonio y parece que sí. Yo pregunto, ¿será que esa crisis no generó tanto desempleo? Porque América Latina y la mayoría de los países estamos viendo ahora una situación de menor elasticidad de ingresos del empleo, en donde cada vez más países, y no solo México, tiene un ajuste del mercado laboral más por recomposición interna, es decir, moviéndose hacia informalidad, formalidad y no tanto por empleo y desempleo. Esta primera estrategia implica una caída de los ingresos que es mayor o de la caída del empleo y con ajustes también en la tasa de participación. Eso generaría preguntas adicionales. En la recuperación que nos ha mostrado José Antonio, en algunos países básicos, recursos naturales, por lo general son muy intensivos en capital y poco intensivos en empleo. ¿Será que ese rezago del empleo va a continuar y se puede profundizar? Y tal vez tendría América una situación nuevamente a la Lewis de crecimiento y con una alta oferta de mano de obra que cada vez parece menos empleada por el tiempo que pasa el desempleo. Y en cuanto a la segunda parte del título de nuestra línea de trabajo, que es cómo estrategias para enfrentar el crecimiento y poco dinamismo de América Latina, es la primera vez que yo encuentro una clara presentación y muy sustentada de que es bastante difícil volver hacia esto del crecimiento del mercado interno y que tiene que ver una composición importante entre el mercado interno y una recomposición del mercado externo. Es poco probable, dice José Antonio, yo creo en eso de que la recomposición del mercado interno pase por un fortalecimiento de la integración, porque ya se reísola la estructura y sobre todo porque las ventajas arancelarias serían casi mínimas, sería solamente por el lado de mayores economías de escala y el cambio tecnológico. Aquí estamos trabajando mucho y con el CEPAL hemos estado trabajando sobre una nueva política industrial para América Latina y quizá esa sea la idea dentro de los planteamientos que nos ha dado José Antonio. Entonces yo abro el debate para las preguntas y a ver, por caso se presenta cada uno de nosotros, tenemos amigos, pero vale la pena la presentación. Bueno, aparte de felicitarte y al Flaxo por tenerte aquí. Hay buenas dudas, José Antonio, sobre los temas que no tocas. El optimismo que tienes de la inversión, porque el cociente ya se compuso. Si uno tratara de ver la conclusión de inversiones de construcción y no construcción, sobre todo inversión en sectores transables y no transables, quizá ese optimismo que refleja en los cocientes agregados no serían iguales. Otra es, no hablaste nada de distribución del ingreso y quizá sería interesante qué es lo que pasa por ahí, porque los indignados aquí no se dan mucho, o por lo menos no se les da el micrófono. Y uno adicional, que es que tú hablaste sobre que si hay política anticíclica o no, nada más en términos de la cuenta corriente. Si uno trata de ver, al final es X menos M, G menos T y S menos Y, habría que ver el G menos T que le está pasando. Y en tus gráficas, que también se ven muy bonitas porque sube T, a la hora que si las corrigieras también por el efecto de términos de intercambio, pues resulta que muchas veces ha subido en T y yo creo que tiene que dar unos términos de intercambio. Entonces la reforma fiscal sigue peligriando. Los grandes ausentes que siento en la presentación, que darían todavía, creo que un panorama todavía más pesimista es la composición de la inversión, dada la apreciación cambiaria y toda la historia. La debilidad todavía de nuestros ingresos fiscales y seguramente la desigualdad que sigue siendo pavorosa en la región, a pesar de que el G negro trabajó de 0.53 a 0.52. Bueno, gracias José Antonio por una esclarecedora y excelente presentación. Yo quisiera plantear una inquietud. Cuando pensamos en los canales de transmisión de la crisis, tendemos a ver el choque financiero como un choque negativo a nivel de actividad económica, un poco también como vemos el choque comercial, la caída de las exportaciones, en el caso financiero la interrupción de flujos, el aumento de los márgenes, el riesgo de las tasas de interés sobre la deuda latinoamericana. Y quisiera sugerir que quizá deberíamos de ver el choque financiero como un choque positivo. Porque ese choque implicó, a diferencia de lo que ocurrió en las economías centrales, y yo lo voy a ilustrar con la comparación de México y Canadá, ese choque implicó una depreciación de los tipos de cambio real de las economías emergentes que superaron el choque. Y esa depreciación del tipo de cambio real, al menos en el caso de México, que es el que conozco mejor, tuvo mucho que ver con la muy rápida recuperación de la economía, después de la profunda caída del último trimestre, el último trimestre del 2008 y el primero del 2009. Déjenme compararme obviamente México y Canadá en este sentido. Los dos tienen un choque comercial similar. Las exportaciones, el 70 y tantos, 80 y tantos por ciento de las exportaciones de tanto México como Canadá en Estados Unidos, un porcentaje significativo son automotriz, exportación de automotriz, y cae la exportación más o menos en el mismo volumen de exportación. El choque del petróleo es un poco mayor en México por la que hay el precio del petróleo, pero también Canadá exporta petróleo, o sea que no hay una gran diferencia tampoco. ¿Cómo reaccionan las dos economías? Canadá tiene una política fiscal contracíclica muy clara, de las más contracíclicas en el área de la OECD. México, en el mejor de los casos, se trata de una muy tímida política contracíclica, la calificas más bien de procíclica. Y la gran diferencia, ah, perdón, tienen una reacción muy distinta política fiscal, y sin embargo, a finales del 2011, el PIB de México y el PIB de Canadá están prácticamente en el mismo nivel que en el último trimestre del 2007, antes de que empezara todo. O sea, las dos economías vuelven al mismo punto. ¿Por qué? Porque la recesión en Canadá fue mucho menor gracias a la política de contracíclica que en México. Pero en México, a diferencia de Canadá, se deprecia mucho el tipo de cambio real, y las exportaciones calan a la economía mexicana a un ritmo que no lo hacen las exportaciones canadienses. ¿Por qué? Porque precisamente no tuvo choque financiero. Y no tuvo choque financiero, en parte porque sus bancos estaban muy sólidos, y en parte porque es una economía central, los márgenes de riesgo no aumentaron como ocurrió en México y en otros países americanos. Este, bueno, ese es el reporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo no soy economista, pero... Soy politólogo, y una conclusión, quizá politológica, que saco de su presentación, es que el Estado sigue siendo muy importante en América Latina, como promotor del desarrollo. Mi pregunta es breve y es acerca de una segunda conclusión que yo por lo menos saco, que es que efectivamente, dado que el Estado es muy importante, para hacer, entre otras cosas, política industrial necesita recursos. Y da la sensación que hay un dilema, un trade-off ahí, entre la forma de hacerse de recursos, que parece profundizar un modelo más bien agroexportador, y la manera en que deberían utilizarse esos recursos para profundizar en un esquema de desarrollo más bien industrialista, sea lo que sea que esto quiera decir. Es decir, ¿usted cree que la forma de salir de ese dilema, o mejor dicho, la estrategia, es una estrategia de política económica o es una estrategia más bien de economía política? Entonces, damos la oportunidad a José Antonio que responde estas preguntas y luego abrimos una segunda o tercera ronda. Bueno, voy a hacerlo al revés, pero la… yo, bueno, lo que yo he tratado de decir es que lo que hay que tener es más Estado, y eso era un poco la conclusión de mi presentación. Bueno, claro, cuando tiene más Estado tiene que tener más recursos, y eso es, digamos, con la excepción notable de Brasil, todos los gobiernos norteamericanos están con niveles de tributación bajos. O sea, que parte de lo que posiblemente hay que tener es aumentar los niveles de tributación. El caso notorio es de este país que tiene una vergonzosa tasa de tributación. O sea, digamos, para su nivel de desarrollo es el de los peores casos en el mundo, en materia de tributación. Ahora, yo creo que la política industrial no es tanto una… no requiere tantos recursos en ese sentido, o sea, de sentidos fiscales. Requiere recursos fiscales, sobre todo para ciencia y tecnología. Pero incluso los recursos fiscales, que estamos hablando para ciencia y tecnología, digamos, si no se ponen, por ejemplo, en América Latina pone como meta 1% del PIB, digamos, meta del nivel actual a 1%, eso no es un nivel de proporcionado y sería un cambio sustancial. O sea, que tampoco recursos fiscales. Lo otro que sí se requiere es tener una estrategia de otro tipo, digamos, que puede tener diferentes modalidades, ¿no? Pero más antes, reconstruya los bancos de desarrollo y utilícelos a fondo como se hacía en el pasado y como lo siguen haciendo muchos países notablemente chinos, digamos, ¿no? Con sus bancos hace estrategia industrial y estrategia productiva, digamos, ¿no? Que es de créditos, no es de recursos fiscales. Y eso, y haga también estrategia, o sea, digamos, hay, incluso estrategia frente a las multinacionales. Hay países que hacen su política industrial priorizando las inversiones extranjeras. Y dicen, no, 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 todo tipo de inversiones extranjeras nos interesa por igual. O sea, el caso más notable y más exitoso en el mundo es Singapur, que es una economía basada, o sea, soportada por multinacionales. Lo que ha tenido a lo largo del tiempo una estrategia de negociar estratégicamente con las multinacionales. Y, bueno, lo puedo hacer de... Entonces, es más bien una estrategia de cómo se asocia el sector público al sector privado para promover iniciativas de distinta naturaleza. Que en algunos... que el Estado sirve de coordinador y a veces aporta recursos de distinta naturaleza, ¿no? Pero, digamos, yo diría que ese no es tanto de recursos fiscales. No creo que la política industrial requiere tanto de recursos fiscales. Salvo por la parte de la investigación. El... El... Bueno, lo que decía Jaime... Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, es diferente en Sudamérica que en México, ¿no? Bueno, en Sudamérica lo que hubo fue un... Claro, una devaluación inicial muy fuerte que la voz está dentro de tu campo de política, digamos, de efecto positivo. Pero después, cuando vino la nueva avalancha de capitales que comienza a mediados del 2009, la revaluación de la moneda vuelve a ser monumental. Y ahí hay variantes. Entonces, yo creo que... Ese es un tema que me parece a mí que es lo más interesante de... Digamos, de cómo se maneja el financiamiento externo. Digamos, en mi... No mostré aquí los cuadros relativos tipos de cambio, pero... Digamos, cuando yo comparo... Digamos, los dos peores casos son el Brasil y Colombia. En términos de sobrevaluación. Pero hay un país que lo hace espectacularmente bien manejando... Incluso una economía semi-dolarizada que es Perú. Perú ha logrado un grado de estabilidad de ese tipo de cambio real que es con cierta flexibilidad pero con intervención, regulación monetaria masiva. Incluso allá lo hacen con un instrumento que no se llama control de capitales pero uno podría llamarle control de capitales. ¿No es cierto? Y es que como tienen depósitos en dólares, entonces ellos utilizan el encaje a los depósitos en dólares en forma muy activa para manejar las entradas de capitales y sus efectos internos. Es el principal instrumento es súper efectivo. Hay un aumento en el que le han puesto un encaje marginal del 100% a los depósitos en moneda extranjera. O sea, es interesante porque puede ser que uno puede tener otros instrumentos y uno puede pensar en muchos otros instrumentos para... Pero Perú es de hecho un caso muy exitoso. Y bueno, si habría que ver la composición de la inversión entonces voy a pedirle la CEPAC que por favor me produzca la toma de la grasa. Para poder analizar. Y puede haber algo de eso porque puede haber un auge por ejemplo típicamente una economía digamos que tiene un auge basado en recursos naturales muchas veces el sector que tiene un auge es el de no transables y que incluye claro mucha inversión en no transables aparte de la inversión en minería que es que es un recurso de enorme entonces puede haber algo de ficticio en la tasa de inversión yo se lo reconozco y habrá que ver si podemos hacer una cosa de manera entonces puede ver con maquinaria el equipo a ver si por ahí se puede y la decisión de el león si me parece pero de toda manera yo lo que quiero decir es digamos es minimizar el énfasis que hay que hacer sobre la tasa de inversión y que estamos todavía muy por debajo de la tasa de inversión ante la crisis de la deuda el punto es que en realidad en Colombia el presidente de la tasa de inversión más alta en la historia y era cierto era cierto o sea hay varios países de tasa de inversión muy altas a mi me sorprende que en México digamos dado su papel en su historia también está en los que no son bajos entonces digamos yo me pude analizar el país y los dos casos los únicos dos casos realmente típicos que encuentran son Brasil y Venezuela en Brasil las autoridades son muy conscientes y parte parte de la política o sea usted ve la política que usted es uno de los principales objetivos de aumentar la tasa de inversión ok y ellos dicen que están todavía unos puntos de PIB por debajo de lo que quisieran problema no sé si hay tan explícito un objetivo en ningún otro país pero para resaltar que la inversión no es quizá el problema y yo en Chéter veo la inversión como un resultado más que como una causa la inversión la inversión la inversión es interesante y de hecho en estos días estaba escribiendo un ensayo tratando de digamos el tema del mercado interno yo creo que es posible pensar en la estrategia del mercado interno basada en redistribución en América Latina hoy porque además creo que hay varias circunstancias favorables que en el fondo mi juicio tiene que ver con el hecho que hemos entrado en una fase muy positiva en la transición democrática y que se refleja en que la presión sobre el mercado de trabajo es mucho menor ahorita de lo que era hasta hace 10 años que yo creo que es un tema que ha sido subestimado en en los debates sobre sobre distribución y sobre pobreza Jaime escribió ese artículo y todo eso es muy interesante que está en la revista de Jepal sobre mostrando que los factores demográficos explicaban la gran parte de la diferencia en la evolución de la pobreza pero yo creo que algo similar está digamos está ocurriendo hoy que hay unos factores demográficos muy positivos básicamente la presión digamos de la presión de la oferta laboral que fue espectacular desde los años 70, 80, 90 se ha desacelerado la oferta laboral ya la tasa de participación femenina ha llevado a un nivel alto y además la población en edad de trabajar se viene creo que está más o menos destacada o creciendo muy poco entonces creo que es una oportunidad muy grande para 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 tener un impacto positivo en materia distributiva digamos si uno lo acompaña con fuerzas políticas yo creo que parte de lo que ha ocurrido en materia distributiva es eso digamos hay largas discusiones con Dona Lústic sobre el particular pero porque en esto lo que hicieron ignoraron totalmente los factores del mercado de trabajo o sea yo hicieron bueno no lo hicieron pero lo que hicieron es sobre la reducción de los premios de calidad por educación y lo otro que a mi juicio sobre enfatizaron que fue el efecto de los programas de subsidios condicionados creo que el impacto es relativamente pequeño y no tiene y tiene que ser relativamente pequeño porque cuando un programa es no sé 6 o 7 decimates el impacto distributivo que puede tener es muy pequeño punto en cambio en Brasil que aún sí tiene un impacto importante es porque los programas sociales son mucho más grandes que no es solamente bolsa, familia sino todos los programas de seguridad social que tienen los recursos mucho mayores pero en fin pero en ese análisis dije aquí lo que me falta es yo observo que en el periodo 2004-2008 hay la coincidencia de dos factores un aumento de la demanda de mano de obra generada por la recuperación del crecimiento pero al mismo tiempo una menor presión de la oferta laboral y sobre todo la oferta laboral sin educación con menores grados de educación porque la mezcla de la transición demográfica por el avance de los sistemas educativos quiere decir que yo no conozco cifras pero yo diría que la población trabajadora con bajo nivel de educación debe estar cayendo en varios países debe estar disminuyendo pero yo creo que eso genera realmente una oportunidad para ser una oportunidad distributiva mucho más agresivas que sería de mercado interno no elante Lula lo expresó muy bien en los programaderos de la estrategia de consumo de masas yo creo que hay una posibilidad real de una estrategia de consumo de masas en América Latina que fue una parte muy positiva al desarrollo de muchas economías sobreindustrializadas a ver Claudia Claudia por favor después Hugo a que no Francisco yo ya tengo Francisco muchas gracias consectorio por una magnífica presentación y también posterior discusión me pareció muy interesante me gustaría plantear algo de pues que seguramente está en el aire de todas maneras y es que se arrastran problemas es decir las perspectivas que nos plantean después de la crisis que no ha terminado de ocurrir son de un crecimiento lento en fin pero están estos atenuantes de una fase positiva de la transición demográfica que seguramente ayuda pero me parece que y lo planteaba lo planteaban hace un rato pues hay cosas que difícilmente se van a solucionar muy rápidamente el problema del sector informal es uno que yo quería plantear el problema del sector ilegal que aquí no se ha mencionado la parte ilegal es parte de la de la informalidad se acumula una un déficit de empleos atractivos para el sector de los jóvenes cómo vamos a poder absorber o reabsorber a estos jóvenes que son muchos que están en la delincuencia cómo se pueden atraer al sector formal y cómo nos vamos a sacar de encima este problema no creo que esta fase positiva de la transición demográfica dé respuesta a esto en forma suficientemente rápida porque es un problema muy grave y por otro lado con una visión positiva me parece y esto lo vimos en Cepal y también con algunas instituciones oficiales mexicanas los servicios la producción del sector servicios está muy sub registrado las estadísticas son muy malas y probablemente hay mucho más trabajo en servicios de lo que sabemos mucho ocurre por de computadora a computadora de México de Argentina con Estados Unidos China etcétera y probablemente hay mucha más gente empleada en este sector productivo de lo que está registrado y habría que atraerlos para que se fueran registrando y podamos saber qué es lo que está pasando en ese sector hola yo soy Francisco Gantamuto estoy en la experiencia de ciencias sociales y también acabo la licencia yo tenía algunas dudas que surgieron a partir de la presentación que me gustaría como poner en discusión digo se habló acá del tema de las políticas anticíclicas y a mí a veces me generan dudas agregadas tan grandes como América Latina y sobre todo en esto pensando a grandes rasgos respecto a la política monetaria a mí me parece difícil política anticíclica siendo que todos nuestros países emiten monedas débiles entonces la efectividad de la política monetaria me genera dudas no digo que no sea que no exista simplemente me genera dudas respecto del gasto bueno digamos el superávit fiscal en realidad tiende a ser contractivo entonces desde ese punto de vista el mismo gráfico que vimos podríamos estar diciendo que el superávit fiscal quitó recursos de la economía quitó demanda agregada durante un tiempo y el déficit fiscal estaría en realidad funcionando anticíclicamente durante la crisis si me parece más interesante y hacia esto quiero avanzar en realidad en el evento del comercio internacional que el aumento de las importaciones es un problema pero también hay que ver qué importaciones son porque si recién hablábamos con José si se está importando bienes de capital y eso ayuda a un salto tecnológico bueno no necesariamente eso es malo ahora el problema de eso es que requiere intervenciones en el comercio internacional y ahí empiezan a estar los problemas hacia los cuales me parece interesante hacernos preguntas porque tenemos las trabas relativas a la OMS que generan muchos quitan muchos grados de libertad a los países para intervenir en qué se importa y qué no se importa no es imposible las estrategias de integración pueden permitir esto y esto es un punto que me parece interesante poner en discusión porque el ajuste por nivel del tipo de cambio a mí no me parece una buena salida desde el punto de vista que lo que es justo eso es el nivel de vida de la población tenemos un rezago de productividad que es evidente creo que nadie está cuestionando esto acá la pregunta también es cómo lograr un aumento de la productividad y en ese sentido es que a mí me parece que una estrategia inteligente de integración puede funcionar a ver no soy ningún tipo fanático del Mercosur y lo critico bastante pero en ese sentido hubo una suerte de especialización del comercio para los países al interior del Mercosur donde las exportaciones industriales se concentran en el interior del Mercosur y todos los cuatro países exportan hacia afuera productos quemados en el caso de Brasil ya has hecho las especificidades del caso o sea que no vale la pena que yo lo diga pero nosotros los tres países es de esta manera entonces digo una estrategia de integración ampliada sí permitiría pensar en determinado tipo de controles a qué se importa desde afuera permitir saltos de escala tecnologías combinadas que permitirían elevar la productividad y tener que evitar entrar en medidas que generen más disrupciones el otro elemento que tendría que combinarse con una estrategia de integración creo yo y es un elemento que ya se mencionó acá y me parece central es cambios en la distribución del ingreso si queremos elevar la demanda agregada para impulsar el crecimiento creo que ahí hay una herramienta que es un es una cuenta pendiente muy severa para la región en ese sentido si bien ha habido cambios en esta última década ya se mencionó también acá digo no son mayúsculos en términos del mercado de empleo hay deficiencias muy serias y no solamente en términos de la informalidad sino mismo en el empleo formal ultra flexibilizado yo creo que ahí hay cambios para hacer y que en ese sentido no ha habido grandes cambios ni siquiera en los gobiernos de centro izquierda o no sé cómo se los quiera llamar aquí entonces me parece que hay una cuenta pendiente desde el punto de vista de incrementar la demanda agregada ya mencioné al menos dos elementos cambiar la distribución del ingreso y una estrategia de integración que amplíe el mercado eso permitiría desarrollo de determinado tipo de industrias o de sectores de actividad que podrían permitir un mayor crecimiento lo cual me lleva a un último elemento que es bueno que también qué agentes son o qué actores son los que protagonizan esto y ahí ya también se hicieron menciones acá me interesa simplemente como resaltar porque el avance del Estado puede ser en materia tributaria y que es el pasado habría sido uno lo que yo llamo la estrategia del mercado ampliado o sea la integración esa puede funcionar pero esa mi juicio está bloqueada por razones políticas o sea no hay realmente un compromiso político de fondo hacer integración en América Latina y esto lo podemos decir con la evidencia del medio ciclo el único la única región que lo hizo de verdad fue Centroamérica con el mercado como centroamericano es interesante los datos muestran que es el mercado como centroamericano está comenzando nuevamente a funcionar relativamente bien entonces me parece y para mi sorpresa porque yo que con el CAFTA el mercado centroamericano no iba a dejar de ser importante pero ha demostrado ser dinámico y después mejor en la crisis que a todos los otros flujos de comercio interregional pero en Sudamérica la comunidad andina no le han dado acta de defunción por generosidad ¿no es cierto? y a Mercosur tuvo su época de gloria entre el 90 y el 97 pero después se ha enfrescado en los problemas internos de hecho nunca el nivel de comercio interregional volvió a ser lo que fue en el año 97 y 98 Argentina y Brasil se vienen poniendo hecho más por el argentino pero Brasil no se olvida de detallar y las dos economías más pequeñas se sienten siempre que son más importantes que las economías grandes o sea no hay un acuerdo profundo tampoco puede que un azul resuelva estas estadounidenses lo veremos ahí es la expectativa a la que es sudamericana pero en fin yo creo que esa sería una apuesta interesante para América Latina pero no la veo políticamente en el mundo el auge de precios de productos básicos es una oportunidad bien aprovechada sobre todo si se evitan los efectos estructurales negativos que puede tener con la sobrevaluación o sea el tipo de cambio y la reprimalización y los efectos negativos de la reprimalización pero bueno uno puede manejar bien un auge de productos básicos siempre y cuando tenga una política muy activa para evitar sus efectos nocivos esa es la oportunidad sudamericana sobre todo en los países mineros energéticos pero hasta ahora hay algunos que lo hacen bien me parece que Perú es un ejemplo interesante un país que lo está haciendo relativamente bien en materia económica lo discutimos en otros terrenos cambio en mi país creo que no se viene de la iniciativa yo todavía casi Ecuador bastante mal es cierto si tenemos minería sobra falta en el mercado o sea realmente no hay una política seria de industrialización ahora este gobierno ha lanzado unas iniciativas más interesantes pero y la sobrevaluación del tipo de política es muy monumental la peor de la América Latina conjunta entre con la de Brasil y por eso yo creo que realmente la única alternativa que está disponible realmente en la escala es una estrategia de diversificación exportadora con mucho más contenido de política industrial no, de política industrial es política de desarrollo productivo porque se puede hacer recursos naturales se puede hacer en y se puede hacer en servicios que varias economías ya son exportadoras importantes de servicios entonces es una es una política que me gusta tener dos elementos una el primer elemento es el trabajo interno o sea como hace uno de nueve de política de desarrollo productivo con mayor contenido tecnológico que instrumentos reestablece en eso hay algunas cosas interesantes que uno ve en el padrama latinoamericano que no se puede despreciar a mi juicio los dos casos que yo veo más interesantes de todos son el tema del complejo agroindustrial argentino y brasileño donde por lo demás se demuestra la importancia de haber mantenido política tecnológica porque los centros de investigación y desarrollo nunca desaparecieron y el RAPA es un monstruo mundial ya ¿no es cierto? en materia tecnológica o sea eso es lo que demuestra que esa estrategia pagó y el otro que es interesante es lo que han hecho los brasileños con su industria petroler la política agresiva que tomaron desde el año 2004 para darle contenido nacional a su sector petroler esa manufactura y servicios para la industria petroler montaron una política basada esencialmente en compras estatales para ponerlo claramente combinada con apoyo tecnológico y de crédito del banco de desarrollo y ya lograron aumentar el contenido nacional de todas las compras estatales de manera espectacular no traen los datos aquí pero fueron 30 puntos porcentuales en 50 más aún lograron atraer multinacionales y se debieron establecer a Brasil porque sabían que esa es su única posibilidad de entera a Petrobras entonces hay un estudio muy interesante dedicado a Petrobras del año 2010 que muestra los resultados de la política entonces uno lo puede hacer y ese es uno de sus recursos naturales en realidad los dos son de recursos naturales pero lo puede hacer por otros sectores y creo que hay muchas oportunidades interesantes que cruzan también el sector de servicios culturales por ejemplo que es un sector importante mexicano colombiano por ejemplo es un gran aumento de servicios culturales lo puede hacer de servicios médicos y creo que hay también varios países que están embarcados en un sector de servicios médicos es decir hay muchos sectores fuera de las manufacturas donde se puede hacer mucha cosa pero el punto fundamental es que hay que comenzar a hacer en serio que en esto el único país que yo creo que si lo está haciendo en serio es Brasil desde la segunda administración luna que en primera hubo algunos sellitos pero la segunda administración luna se embarcaron claramente en esta política y están en esta política normalmente es con una economía abierta no es una economía cerrada pero obviamente con los matices que dan los elementos de protección y sobre todo de compra estatal en el caso de ellos y lo segundo es la reorientación hacia Asia que está ocurriendo pero que a mi juicio requiere una visión mucho más estratégica de esa relación que incluso tiene que hacerse en términos diplomáticos en otras palabras de que hay que sentarse con la autoridad china y decirle mire estamos muy contentos queremos profundizarnos con ustedes pero miren las identidades de esta relación eso no le va a funcionar en la latina larga y por lo tanto no le va a funcionar tampoco a ustedes en relación con nosotros y digamos redefinamos eso yo veo ahí no veo muchos ejemplos interesantes tal vez el único ejemplo que yo veo interesante pero no le veo mucho sobre él es el de Costa Rica que digamos que planteó su sector tecnológico en relación con China en términos que puede ser provechoso para Costa Rica digamos de asociarse digamos a las industrias tecnológicas las industrias tecnológicas a China pero yo veo entonces esta es mi mi conclusión creo que la dada la digamos las limitaciones que imponen muchos factores sobre todo del comercio y de las divisiones políticas internas de América Latina yo veo que este es el conjunto de estrategias que tiene más sentido para nosotros muchas gracias pues muchas gracias José Antonio ahora Alicia Puyana la moderadora para recibir comentarios y preguntas y conducir la reunión muchas gracias entonces quería hacerle una pregunta ¿quieres pasar un rato nos tomamos un café y seguimos con la esta o sigamos bueno muchísimas gracias creo que aquí hay muchas ideas y respuestas para las dos partes del título del programa de líneas los problemas de América Latina pues ya lo sabemos y es muy importante el énfasis que José Antonio ha hecho en desmistificar aquello de que América Latina le fue menos mal o casi bien en la crisis porque no decreció y que la recuperación ha sido muy fuerte y que solo a México le había ido mal en la crisis entonces es muy importante para ponerlo en sus verdaderas dimensiones no solamente respecto a otros países en desarrollo sino a crisis pasadas en América Latina segundo yo creo que es bastante importante también el poner en clara evidencia cuáles son los factores de esa rápida recuperación porque no nos teníamos muy claro y vemos que de todas maneras América Latina en el conjunto de las políticas y de las medidas macroeconómicas continúa con un manejo relativamente orientado hacia el mal manejo de los ciclos y con una tendencia a que se agudice es bien importante y desearía como que Alice profundizara también el debate es en donde la crisis no fue tan fuerte en el mercado laboral nos dice José Antonio parece que sí yo pregunto ¿será que esa crisis no generó tanto desempleo? porque América Latina y la mayoría de los países estamos viendo una situación de una menor elasticidad de ingreso del empleo en donde cada vez más países y no solo México tienen un ajuste del mercado laboral más por recomposición interna es decir moviéndose hacia informalidad formalidad y no tanto por empleo desempleo esta primera estrategia implica una caída de los ingresos que es mayor o similar a la caída del empleo y con ajustes también en la tasa de participación eso generaría preguntas adicionales en la recuperación que nos ha mostrado José Antonio en algunos países básicos en recursos naturales por lo general son muy intensivos en capital y poco intensivos en empleo ¿será que ese rezago del empleo va a continuar y se puede profundizar y tal vez tendría América una situación nuevamente a la Lewis de crecimiento y con una alta oferta de mano de obra que cada vez parece menos empleada por el tiempo que pasa el desempleo y en cuanto a la segunda parte del título de nuestra línea de trabajo que es estrategias para enfrentar el crecimiento y poco dinamismo de América Latina es la primera vez que yo encuentro una clara presentación y muy sustentada de que es bastante difícil volver hacia esto del crecimiento del mercado interno y que tiene que haber una composición importante entre el mercado interno y una recomposición del mercado externo es poco probable dice José Antonio yo creo en eso de que la recomposición del mercado interno pase por un fortalecimiento de la integración porque ya se reísola la estructura y sobre todo porque las ventajas arancelarias serían casi que mínimas sería solamente por el lado de mayores economías de escala y eso así y el cambio tecnológico aquí estamos trabajando mucho y con este pal hemos estado trabajando sobre una nueva política industrial para América Latina y quizá esa sea la idea dentro de los planteamientos que nos ha dado José Antonio entonces yo abro el debate para las preguntas y a ver por qué se presenta cada uno de los amigos pero vale la pena la presentación bueno aparte felicitarte y al Flaxo por tenerte aquí hay unas dudas José Antonio sobre los temas que no tocas el optimismo que tienes de la inversión porque el cociente ya se compuso si uno tratara de ver la compusión de inversiones de construcción y no construcción y sobre todo inversión en sectores transables y no transables quizá ese optimismo se refleja en los cocientes agregados y no serían iguales otra es no hablaste nada de distribución del ingreso y quizá sería interesante qué es lo que pasa por ahí porque los indignados aquí no se dan mucho o por lo menos no se les da el micrófono y uno adicional que es tú hablaste sobre que si hay política anticíclica o no nada más en términos de la cuenta corriente si uno trata de ver al final es X menos M G menos T y S menos I habría que ver el G menos T que le está pasando y en tus gráficas que también se ven muy bonitas porque sube T ahora que si las corrigieras también por el efecto de términos de intercambio pues resulta que muchas veces ha subido en T y yo creo que tiene que dar unos términos de intercambio entonces la reforma fiscal sigue peligroso los grandes ausentes que siento en la presentación que darían todavía creo que un panorama todavía más pesimista es la composición de la inversión dada la apreciación cambiaria y toda la historia la debilidad todavía de nuestros ingresos fiscales y la seguramente la desigualdad que sigue siendo pavorosa en la región a pesar de que el Chín Negro trabajó de .53 a .52 vamos a conocer por este mi felicidad bueno gracias José Antonio por una esclarecedora y excelente presentación yo quisiera plantear una inquietud cuando pensamos en los canales de transmisión de la crisis tendemos a ver el choque financiero como un choque negativo a nivel de actividad económica un poco también como vemos el choque comercial la caída de exportaciones en el caso financiero la interrupción de flujos el aumento de los márgenes el riesgo de las tasas de interés sobre la deuda latinoamericana y quisiera sugerir que quizá deberíamos de ver el choque financiero como un choque positivo porque ese ese choque implicó a diferencia de lo que ocurrió en las economías centrales yo lo voy a ilustrar con la comparación de México y Canadá ese choque implicó una depreciación de los tipos de cambio real de las economías emergentes que sufrieron el choque y esa depreciación del tipo de cambio real al menos en el caso de México que es el que conozco mejor tuvo mucho que ver con la muy rápida recuperación de la economía después de la profunda caída del último trimestre y primer trimestre el último trimestre 2008 y primero del 2009 déjenme comparar muy obviamente México y Canadá en este sentido los dos tienen un choque comercial similar las exportaciones el 70 y tantos 80 y tantos por ciento de las exportaciones de tanto México como Canadá en Estados Unidos un porcentaje significativo son automotriz exportación de automotriz y cae la exportación más o menos en la misma de volumen de exportación el choque del petróleo es un poco mayor en México por la que el precio del petróleo pero también Canadá exporta petróleo o sea que no hay una gran diferencia tampoco ¿cómo reaccionan las dos economías? Canadá tiene una política fiscal contracíclica muy clara de las más contracíclicas en el área de la OECD México en el mejor de los casos se puede dar una muy tímida política contracíclica la calificas más bien de prosíclica y la gran diferencia ah perdón tienen una reacción muy distinta de política fiscal y sin embargo a finales del 2011 el PIB de México y el PIB de Canadá están prácticamente en el mismo nivel que en el último trimestre del 2007 antes de que pesara todo o sea las dos economías vuelven al mismo punto ¿por qué? porque la recesión en Canadá fue mucho menor gracias a la política de contraste que en México pero en México a diferencia de Canadá se deprecia mucho el tipo de cambio real y las exportaciones calan a la economía mexicana a un ritmo que no lo hacen las exportaciones canadiense ¿por qué? porque precisamente no tuvo choque financiero y no tuvo choque financiero en parte porque sus bancos estaban sólidos y en parte porque es una economía central los márgenes de riesgo no aumentaron como ocurrió en México y otros países de América de México es de bueno ese es la recorte ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? soy José Latina como promotor del desarrollo mi pregunta es breve y es acerca de una segunda conclusión que yo por lo menos saco que es que efectivamente dado que el Estado es muy importante para hacer entre otras cosas política industrial necesita recursos ¿no? y da la sensación que hay un dilema o un trade-off ahí entre la forma de hacerse de recursos que parece profundizar un modelo más bien agroexportador y la manera en que deberían utilizarse esos recursos para profundizar en un esquema de desarrollo más bien industrialista sea lo que sea que esto quiera decir ¿usted cree que la forma de salir de ese dilema o mejor dicho la estrategia es una estrategia de política económica o es una estrategia más bien de economía política? Entonces damos la oportunidad José Antonio que responde estas preguntas y luego abrimos una segunda o tercera ronda Voy a hacerlo al revés pero la yo bueno lo que yo trataba de decir es que lo que hay que tener es más Estado eso era la conclusión de mi presentación nos claro cuando tiene más Estado tiene que tener más recursos y eso es digamos con la excepción notable de Brasil todos los gobiernos norteamericanos están con niveles de tributación bajos o sea que parte de lo que posiblemente que le habrá es aumentar los niveles de tributación el caso notorio es de este país que tiene una vergonzosa tasa de tributación digamos para su nivel de desarrollo es el de los peores casos del mundo en materia de tributación ahora yo creo que la política industrial no es tanto no requiere tantos recursos en ese sentido o sea en sentidos fiscales requiere recursos fiscales sobre todo para ciencia y tecnología pero incluso los recursos fiscales estamos hablando de paciencia y tecnología digamos si no se pone por ejemplo que se pone como meta 1% del PIB o meta del nivel actual 1% eso no es un nivel proporcionado y sería un cambio sustancial o sea que tampoco recursos fiscales lo otro que si se requiere es tener una estrategia de otro tipo digamos que pueda tener diferentes modalidades pero reconstruir los bancos de desarrollo y utilícelos a fondo como se hacía en el pasado y como lo siguen haciendo muchos países notablemente chinos digamos con sus bancos hace estrategia industrial y estrategia productiva digamos que es de créditos no es de recursos fiscales y eso y haga también estrategia o sea digamos incluso estrategia frente a las multinacionales hay países que hacen su política industrial priorizando las inversiones extranjeras y dicen no todo tipo de inversiones extranjeras nos interesa por igual o sea el caso más notable y más exitoso en el mundo es Singapur que es una economía basada o sea soportada por multinacionales pero que ha tenido a lo largo del tiempo una estrategia de negociar estratégicamente con las multinacionales y bueno lo puedo hacer es más bien una estrategia de cómo se asocia el sector público al sector privado para promover iniciativas de distinta naturaleza que en algunos que el Estado sirve coordinador y a veces aporta recursos de distinta naturaleza pero digamos yo diría que no es tanto de recursos fiscales no creo que la política industrial requiere tanto de recursos fiscales salvo por la parte de la investigación bueno lo que decía Jaime yo estoy de acuerdo ahora bien es diferente en Sudamérica que en México en Sudamérica lo que hubo fue un claro una evaluación inicial muy fuerte que la voz está dentro de tu campo de política digamos un efecto positivo pero después cuando vino la nueva avalancha de capitales que comienza a mediados del 2009 la revaluación de la moneda vuelve a ser monumental y ahí hay variantes yo creo que ese es un tema que me parece a mi que es el tema más interesante de cómo se maneja el financiamiento externo digamos en mi no mostré aquí los cuadros de los tipos de cambio pero digamos cuando yo comparo los dos peores casos son en Brasil y Colombia en términos de sobrevaluación pero hay un país que lo hace espectacularmente bien manejando juego incluso una economía semi-dolarizada que es Perú Perú ha logrado un grado de estabilidad de ese tipo de cambio real que es con cierta flexibilidad pero con intervención regulación monetaria masiva incluso allá lo hacen con un instrumento que no se llama control de capitales pero uno podría llamarle control de capitales ¿no es cierto? y es que como tienen depósitos en dólares entonces ellos utilizan el encaje a los depósitos en dólares en forma muy activa para manejar las entradas de capitales y sus efectos internos es el principal instrumento y es super efectivo hay un aumento en que le han puesto un encaje marginal del 100% a los depósitos en moneda extranjera o sea es interesante porque puede estar que uno puede tener otros instrumentos uno puede pensar en muchos otros instrumentos pero Perú es de hecho un caso más exitoso y bueno si había que ver la composición de la inversión entonces voy a pedirle la CEPAC que por favor me produzca la toma de capitales para poder analizar y puede haber algo de eso porque puede haber un auge por ejemplo típicamente una economía digamos tiene un auge basado en recursos naturales muchas veces el sector que tiene un auge es el de no transables y que incluye claro mucha inversión en no transables aparte de la inversión en minería que es que es un recurso enorme entonces puede puede haber algo de ficticio en la tasa de inversión yo se lo reconozco y habrá que ver si podemos hacer una cosa de manera entonces puede ver con maquinaria el equipo a ver si por ahí se puede y la institución del EO si me parece pero de toda manera yo lo que quiero decir es digamos es minimizar el énfasis que hay sobre la tasa de inversión y que estamos todavía muy por debajo de la tasa de inversión ante la crisis de la deuda el punto es que en Colombia el presidente de la tasa de inversión más alta de la historia y era cierto era cierto o sea hay varios países de tasa de inversión muy altas a mi me sorprende que en México digamos dado su patrón de la historia también están en redes que no son bajos entonces yo me pude analizar el país y los dos casos los únicos dos casos realmente típicos que encuentran son Brasil y Venezuela en Brasil las autoridades son muy conscientes y parte de la política o sea usted ve la política que es uno de los principales objetivos de aumentar la tasa de inversión ok ellos dicen que están todavía unos puntos de PIB por debajo de lo que quisieran por la mano no sé si hay tan explícito un objetivo en ningún otro país pero para resaltar que la inversión no es quizás el problema y yo en general veo la inversión como un resultado más que como una causa la historia de inversión sí es interesante y de hecho en estos días estaba escribiendo un ensayo tratando de digamos el tema del mercado interno yo creo que es posible pensar en la estrategia del mercado interno basada en redistribución en América Latina hoy porque además creo que hay varias circunstancias favorables que en el fondo en mi juicio tienen que ver con el el hecho que hemos entrado en una fase muy positiva en la transición demográfica y que se refleja en que la presión sobre el mercado de trabajo es mucho menor de lo que era hasta hace 10 años que yo creo que es un tema que ha sido subestimado en en los debates sobre sobre distribución y sobre pobreza Jaime escribió ese artículo y todo es muy interesante que está en la registra de Paz sobre mostrando que los factores demográficos explicaban la gran parte de la diferencia en la evolución de la pobreza pero yo creo que algo similar está ocurriendo hoy que hay unos factores demográficos muy positivos básicamente la presión digamos de la presión de la oferta laboral que fue espectacular desde los años 70, 80, 90 se ha desacelerado la oferta laboral ya la tasa de participación femenina ha llegado a un nivel alto y además la población en la edad de trabajar se viene creo que está más o menos destacada o creciendo un poco entonces la creo que es una oportunidad muy grande para para digamos para tener un impacto positivo en materia distributiva digamos si uno lo acompaña con otras políticas yo creo que parte de lo que ha ocurrido en materia distributiva es eso digamos hay largas discusiones con don Agustic sobre particular pero porque el estudio que hicieron ignoraron totalmente los factores del mercado de trabajo o sea yo hicieron bueno no lo hicieron pero me hicieron la reducción en los premios de calidad premios por educación y lo otro que a mi juicio sobre enfatizaron que fue el efecto de los programas de subsidios condicionados creo que el impacto es relativamente pequeño y no tiene no tiene que ser relativamente pequeño porque cuando un programa es no sé 6 o 7 decimos el impacto distributivo que puede tener es muy pequeño punto en cambio en Brasil que es un impacto importante es porque los programas sociales son mucho más grandes que no es solamente bolsa familia sino todos programas de seguridad social que tienen recursos mucho mayores pero en fin en ese análisis aquí lo que me falta es yo observo que en el periodo 2004-2008 hay la coincidencia de dos factores un aumento de la hermana de mano de obra generada por la recuperación del crecimiento pero al mismo tiempo una menor presión de la oferta laboral y sobre todo la oferta laboral sin educación con menores grados de educación porque la mezcla de la transición demográfica con el avance de los sistemas educativos quiere decir que yo no conozco cifras pero yo diría que la población trabajadora con bajo nivel de educación debe estar cayendo en varios países está disminuyendo yo creo que eso genera realmente una oportunidad para eso una oportunidad distributiva mucho más agresivas que sería del mercado interno en la no antes Lula lo expresó muy bien en los programas de la estrategia de consumo de masas yo creo que hay una posibilidad real de una estrategia de consumo de masas en América Latina que forma una parte muy positiva del desarrollo de muchas economías sobreindustrializadas muchas gracias muchas gracias José Torrio por una magnífica presentación y también la posterior discusión me pareció muy interesante. Me gustaría plantear algo que seguramente está en el aire de todas maneras, y es que se arrastran problemas, es decir, las perspectivas que nos planteas después de la crisis que no ha terminado de ocurrir, son de un crecimiento lento, pero están estos atenuantes de una fase positiva en la transición demográfica, que seguramente ayuda, pero me parece que, y lo planteaban hace un rato, pues hay cosas que difícilmente se van a solucionar muy rápidamente, el problema del sector informal es uno, y yo quería plantear el problema del sector ilegal, que aquí no se ha mencionado. Bueno, la parte ilegal es parte de la informalidad, se acumula un déficit de empleos atractivos para el sector de los jóvenes, cómo vamos a poder absorber o reabsorber a estos jóvenes, que son muchos que están en la delincuencia, cómo se pueden atraer al sector formal, y cómo nos vamos a sacar de encima este problema. No creo que esta fase positiva de la transición demográfica dé respuesta a esto en forma suficientemente rápida, porque es un problema muy grave. Y por otro lado, con una visión positiva, me parece, y esto lo vimos en CEPAL y también con algunas instituciones oficiales mexicanas, los servicios, la producción del sector servicios está muy subregistrado, las estadísticas son muy malas, y probablemente hay mucho más trabajo en servicios de lo que sabemos. Mucho ocurre de computadora a computadora, de México, de Argentina, con Estados Unidos, China, etc. Y probablemente hay mucha más gente empleada en este sector productivo de lo que está registrado, y habría que atraerlos para que se fueran registrados, y podamos saber qué es lo que está pasando en ese sector. Hola, yo soy Francisco Ganuto, estoy en la Universidad de Ciencias Sociales, y en la línea que acabó la edición. Yo tenía algunas dudas que surgieron a partir de la presentación, que me gustaría como ponerse en discusión. Digo, se habló acá del tema de las políticas anticíclicas, y a mí a veces me generan dudas agregadas tan grandes como América Latina, y sobre todo en esto. Pensando, digo, a grandes rasgos, respecto a la política monetaria, a mí me parece difícil política anticíclica, siendo que todos nuestros países emiten monedas débiles. Entonces la efectividad de la política monetaria me genera dudas. No digo que no sea, que no exista, simplemente que me genera dudas. Respecto del gasto, bueno, digamos, el superávit fiscal en realidad tiende a ser contractivo. Entonces desde ese punto de vista, el mismo gráfico que vimos, podríamos estar diciendo que el superávit fiscal quitó recursos de la economía, quitó demanda agregada durante un tiempo. Y el déficit fiscal estaría en realidad funcionando anticíclicamente durante la crisis. Si me parece más interesante, y hacia esto quiero avanzar en realidad, en el elemento del comercio internacional, que el aumento de las importaciones es un problema, pero también hay que ver qué importaciones son, porque si recién hablábamos con José, si se está importando bienes de capital, eso ayuda a un salto tecnológico, bueno, no necesariamente eso es malo. Ahora, el problema de eso es que requiere intervenciones en el comercio internacional, y ahí empiezan a estar los problemas hacia los cuales me parece interesante hacernos preguntas. Porque, digo, tenemos las trabas relativas a la OMC, que generan muchos, digo, quitan muchos grados de libertad a los países para intervenir en qué se importa y qué no se importa. No es imposible. Digo, las estrategias de integración pueden permitir esto, y esto es un punto que me parece interesante poner en discusión. ¿Por qué? El ajuste por nivel del tipo de cambio a mí no me parece una buena salida desde el punto de vista que lo que es justo a eso es el nivel de vida de la población. Tenemos un rezago de productividad que es evidente, creo que nadie está cuestionando esto acá. La pregunta también es cómo lograr un aumento de la productividad, y en ese sentido es que a mí me parece que una estrategia inteligente de integración puede funcionar. A ver, no soy ningún tipo de fanático del Mercosur y lo critico bastante, pero en ese sentido hubo una suerte de especialización del comercio para los países del interior del Mercosur donde las exportaciones industriales se concentran en el interior del Mercosur y todos los cuatro países exportan hacia afuera productos que no hay. En el caso de Brasil ya has hecho las especificidades del caso, o sea que no vale la pena que yo lo diga, pero digo, nosotros tres países es de esta manera. Entonces, digo, una estrategia de integración ampliada sí permitiría pensar en determinado tipo de controles, a qué se importa desde afuera, permitir saltos de escala, tecnologías combinadas que permitirían elevar la productividad y tener que evitar entrar en medidas que generen más disrupciones. El otro elemento que tendría que combinarse con una estrategia de integración, creo yo, y es un elemento que ya se mencionó acá y me parece central, es cambios en la distribución del ingreso. Si queremos elevar la demanda agregada para impulsar el crecimiento, creo que ahí hay una herramienta que es una cuenta pendiente muy severa para la región. En ese sentido, si bien ha habido cambios en esta última década, ya se mencionó también acá, digo, no son mayúsculos, en términos del mercado de empleo hay deficiencias muy serias, y no solamente en términos de la informalidad, sino mismo del empleo formal ultra flexibilizado. Yo creo que ahí hay cambios para hacer y que en ese sentido no ha habido grandes cambios ni siquiera en los gobiernos de centro izquierda o no sé cómo se los quiera llamar aquí. Entonces me parece que hay una cuenta pendiente desde el punto de vista de incrementar la demanda agregada, ya mencioné al menos dos elementos, cambiar la distribución del ingreso y una estrategia de integración que amplíe el mercado. Eso permitiría desarrollo de determinado tipo de industrias o de sectores de actividad que podrían permitir un mayor crecimiento. Lo cual me lleva a un último elemento que es también qué agentes son o qué actores son los que protagonizan esto. Y ahí ya también se hicieron menciones acá, me interesa simplemente como resaltar, porque el avance del Estado puede ser en materia tributaria y regresar al pasado. Habría sido uno lo que yo llamo la estrategia del mercado ampliado, o sea, la integración. Esa puede funcionar, pero esa, mi juicio, está bloqueada por razones políticas. O sea, no hay realmente un compromiso político de fondo, va a ser integración en América Latina, y esto lo podemos decir con la evidencia del medio siglo. La única región que lo hizo de verdad fue Centroamérica, con el mercado común centroamericano. Es interesante, los datos muestran que el mercado común centroamericano está comenzando nuevamente a funcionar realmente bien. Entonces, me parece, y para mí sorpresa, porque yo digo que con el CAFTA, el mercado centroamericano iba a dejar de ser importante, pero ha demostrado ser dinámico y después mejor en la crisis que a todos los otros clubes de comercio interregional. Pero en Sudamérica, la comunidad andina, no le han dado acta de defunción por generosidad. ¿No es cierto? Y América Latina tuvo su época de gloria, entre el 90 y el 97, pero después se ha refrescado en los problemas internos. De hecho, nunca el nivel de comercio interregional volvió a ser lo que fue en el año 97-98. Argentina y Brasil se vienen poniendo, mucho más por el lado argentino, pero Brasil no se olvida de detallar. Y las dos economías más pequeñas se sienten siempre que son más pequeñas que las economías grandes. O sea, no hay un acuerdo profundo de tampoco. Puede que UNASUR resuelva estas diferencias, lo veremos, ahí es la expectativa de Sudamericana. Pero, en fin, yo creo que, digamos, esa sería una apuesta interesante para América Latina, pero no la veo políticamente. El aumento de precios de productos básicos es una oportunidad bien aprovechada, sobre todo si se evitan los efectos estructurales negativos que puede tener con la sobrevaluación, o sea, el tipo de cambio, y la reprimonización, y los efectos negativos de la reprimonización. Pero bueno, uno puede manejar bien una apuesta de productos básicos, siempre y cuando tenga una política muy activa para evitar sus efectos nocivos. Esa es la oportunidad sudamericana, sobre todo la de los países mineros energéticos. Pero, hasta ahora, hay algunos que lo hacen bien, me parece que Perú, es un ejemplo interesante, un país que lo está haciendo relativamente bien, en materia económica, lo discutimos en otros terrenos. Bueno, cambio, ¿qué país? ¿Qué es lo que es? No sé, ¿de la lista? Yo todavía estoy más bien, casi Ecuador. Bastante mal, siento, si tenemos minería, sobra, falta. O sea, realmente no hay una política seria de industrialización. Ahora, este gobierno ha lanzado algunas iniciativas más interesantes, pero, y la sobrevaluación del tipo de producción monumental, la peor de la América Latina, como una de las de Brasil. Y por eso yo creo que realmente la única alternativa que está disponible en la estrategia de diversificación exportadora, con mucho más contenido de política industrial. No, no solamente de política industrial, es política de desarrollo productivo, porque se puede hacer recursos naturales, se puede hacer en servicios, que varias economías ya son exportadoras importantes de servicios. Entonces, es una política que me gusta tener dos elementos. El primer elemento es el trabajo interno, o sea, cómo hace uno un tecnólogo de política de desarrollo productivo con mayor contenido tecnológico, que instrumentos reestablecen. En eso hay algunas cosas interesantes que uno ve en el panorama latinoamericano que no se puede despreciar a mi juicio. Los dos casos que yo veo más interesantes de todos son el tema del complejo agroindustrial argentino y brasileño, donde por lo demás se demuestra la importancia de haber mantenido política tecnológica, porque los centros de investigación y desarrollo nunca desaparecieron, y el RAPA es un monstruo mundial ya, ¿no es cierto?, en materia tecnológica. Entonces eso es lo que muestra que esa estrategia pagó. Y el otro que es interesante es lo que han hecho los brasileños con su industria petrolera, la política agresiva que tomaron desde el año 2004 para darle contenido nacional a su sector petrolero. Esa manufactura y servicios para la industria petrolera montaron una política basada esencialmente en compras estatales, para ponerlo claramente, combinada con apoyo tecnológico y de crédito del Banco de Desarrollo. Y ya lograron aumentar el contenido nacional de todas las compras estatales de manera espectacular, no traen los datos aquí, pero fueron 30 puntos porcentuales, 50. Más aún, lograron atraer multinacionales que se iban a establecer a Brasil, porque sabían que esa es su única posibilidad de integrar a Petrobras. Entonces hay un estudio muy interesante dedicado a Petrobras del año 2010, que es donde muestra los resultados de la política. Entonces uno lo puede hacer, y ese es uno de los recursos naturales, ¿no es cierto?, en realidad los dos son de recursos naturales. Pero lo puede hacer por otros sectores, ¿no es cierto?, y creo que hay muchas oportunidades interesantes que cruzan también al sector servicios, hay industrias culturales, por ejemplo, que es un sector importante mexicano, colombiano, por ejemplo, es un gran aumento de industrias y de servicios culturales, lo puede hacer de servicios médicos, y creo que hay también varios países que están embarcados en un sector de servicios médicos. Es decir, hay muchos sectores fuera de las manufacturas donde se puede hacer mucha cosa, pero el punto fundamental es que hay que comenzar a hacerlo en serio. En esto, el único país que yo creo que sí lo está haciendo en serio es Brasil, desde la segunda administración Lula, que en primera hubo algunos ensayitos, pero la segunda administración Lula se marcaron claramente en esta política, y están en esta política. Normalmente es una economía abierta, no es una economía cerrada, pero obviamente con los matices que dan los elementos de protección, y sobre todo de compra estatal en el caso de ellos. Y lo segundo es la reorientación asia, que está ocurriendo, pero que a mi juicio requiere una visión mucho más estratégica de esa relación, que incluso tiene que hacerse en términos diplomáticos. En otras palabras, hay que sentarse con la autoridad china y decirles, mire, estamos muy contentos, queremos profundizar nuestra reunión con ustedes, pero mire las inactividades de esta relación, eso no le va a funcionar en realidad larga, y por lo tanto no le va a funcionar tampoco a ustedes, en relación con nosotros, y digamos, redefinamos eso. Yo veo, ahí no veo muchos ejemplos interesantes, tal vez el único ejemplo que yo veo interesante, pero no leo mucho sobre él, es el de Costa Rica, que digamos que planteó su sector tecnológico, en relación con China, en términos que puede ser provechoso para Costa Rica, digamos, de asociarse, digamos, a las industrias tecnológicas a China. Pero yo veo entonces, esta es mi conclusión, creo que la, dada la limitación es que impone muchos factores, sobre todo del comercio y de las divisiones políticas internas de América Latina, yo veo que este es el conjunto de estrategias que tiene más sentido para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, José Antonio. Ahora Alicia Puyana, la moderadora, para recibir comentarios y preguntas, y conducirla a los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Entonces, quería hacerle una pregunta, ¿quiere descansar un rato? Nos probamos un café y seguimos con la de esta, o sigamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Creo que aquí hay muchas ideas y respuestas para las dos partes del título del programa de línea, los problemas de América Latina, pues ya lo sabemos, y es muy importante el énfasis que José Antonio ha hecho en desmistificar aquello de que América Latina fue menos mal o casi bien en la crisis porque no depresión, y que la recuperación ha sido muy fuerte, y que solo a México le había ido mal en la crisis. Entonces, es muy importante para ponerlo en sus verdaderas dimensiones, no solamente respecto a otros países en desarrollo, sino a crisis pasadas en América Latina. Segundo, yo creo que es bastante importante también el poner en clara evidencia cuáles son los factores de esa rápida recuperación, porque no nos teníamos muy claros y vemos que de todas maneras, América Latina en el conjunto de las políticas y de las medidas macroeconómicas continúa con un manejo relativamente orientado al mal manejo de los ciclos y con una tendencia a que se agudicen. Es bien importante, y desearía como que allí se profundizara también el debate, es en dónde la crisis no fue tan fuerte, en el mercado laboral, nos dice José Antonio, y parece que sí. Yo pregunto, ¿será que esa crisis no generó tanto desempleo? Porque América Latina y la mayoría de los países estamos viendo ahora una situación de una menor elasticidad de ingresos del empleo, en donde cada vez más países, y no solo México, tienen un ajuste del mercado laboral más por recomposición interna, es decir, moviéndose hacia informalidad, formalidad, y no tanto por empleo y desempleo. Esta primera estrategia implica una caída de los ingresos, que es mayor o similar a la caída del empleo, y con ajustes también en la tasa de participación. Eso generaría preguntas adicionales. En la recuperación que nos ha mostrado José Antonio, en algunos países básicos, recursos naturales, por lo general son muy intensivos en capital y poco intensivos en empleo. ¿Será que ese rezago del empleo va a continuar y se puede profundizar? Y tal vez tendría América la situación nuevamente a la Lewis de crecimiento y con una alta oferta de mano de obra, que cada vez parece menos emplear por el tiempo que pasa el desempleo. Y en cuanto a la segunda parte del título de nuestra línea de trabajo, que es cómo estrategias para enfrentar el poco crecimiento, el poco dinamismo de América Latina, es la primera vez que yo encuentro una clara presentación y muy sustentada de que es bastante difícil volver hacia esto del crecimiento del mercado interno, y que tiene que haber una composición importante entre el mercado interno y una recomposición del mercado externo. Es poco probable, dice José Antonio, yo creo en eso de que la recomposición del mercado interno no pase por un fortalecimiento de la integración, porque ya se reísola la estructura y sobre todo porque las ventajas arancelarias serían casi que mínimas, sería solamente por el lado de mayores economías de escala y eso así. Y el cambio tecnológico. Aquí estamos trabajando mucho y con el CEPAL hemos estado trabajando sobre una nueva política industrial para América Latina. Y quizá esa sea la idea dentro de los planteamientos que nos ha dado José Antonio. Entonces yo abro el debate para las preguntas y a ver, por caso, se presenta a cada uno de los últimos amigos pero vale la pena la presentarse. Bueno, aparte de felicitarte y al Flaxo por tenerte aquí. Hay unas dudas, José Antonio, sobre los temas que no tocas. El optimismo que tienes de la inversión porque el cociente ya se compuso. Si uno tratara de ver la compusión de inversiones de construcción y no construcción, y sobre todo inversión en sectores transables y no transables, quizá ese optimismo que se refleja en los cocientes agregados no serían iguales. Otra es, no hablaste nada de distribución del ingreso y quizá sería interesante qué es lo que pasa por ahí porque los indignados aquí no se dan mucho. O por lo menos no se les da el micrófono. Y uno adicional que es que tú hablaste sobre que si hay política anticíclica o no, nada más en términos de la cuenta corriente. Si uno trata de ver, al final es X-MG-T y S-Y, habría que ver el G-T que le está pasando. Y en tus gráficas que también se ven muy bonitas porque súbete a la hora que si las corrigieras también por el efecto de términos de intercambio, pues resulta que muchas veces ha subido en P y yo creo que tienes ya algunos términos de intercambio. Entonces la reforma fiscal sigue pendiente. Los grandes ausentes que siento en la presentación que darían todavía, creo que un panorama todavía más pesimista es la composición de la inversión, la apreciación cambiaria y toda la historia. La debilidad todavía de nuestros ingresos fiscales y seguramente la desigualdad que sigue siendo pavorosa en la región a pesar de que el G-Negro trabajó de 0.53 a 0.52. Mi felicidad. Bueno, gracias José Antonio por una esclarecedora y excelente presentación. Yo quisiera plantear una inquietud cuando pensamos en los canales de transmisión de la crisis, tendemos a ver el choque financiero como un choque negativo a nivel de actividad económica, un poco también como vemos el choque comercial, la caída de las exportaciones, en el caso financiero la interrupción de flujos, el aumento de los márgenes, el riesgo de las tasas de interés sobre la deuda interamericana, y quisiera sugerir que quizá deberíamos de ver el choque financiero como un choque positivo, porque ese choque implicó, a diferencia de lo que ocurrió en las economías centrales, y lo voy a ilustrar con la comparación de México y Canadá, ese choque implicó una depreciación de los tipos de cambio real de las economías emergentes que sufrieron el choque, y esa depreciación del tipo de cambio real, al menos en el caso de México, que es el que conozco mejor, tuvo mucho que ver con la muy rápida recuperación de la economía después de la profunda caída del último trimestre, el primer trimestre, el último trimestre del 2008 y el primero del 2009. Déjenme compararme obviamente México y Canadá en este sentido. Los dos tienen un choque comercial similar, las exportaciones, el 70 y tantos, el 80 y tantos por ciento de las exportaciones de tanto México como Canadá en Estados Unidos, un porcentaje significativo son automotriz, exportación de automotriz, y cae la exportación más o menos en la misma, en el volumen de exportación. El choque del petróleo es un poco mayor en México, por la caída del precio del petróleo, pero también Canadá exporta petróleo, o sea que no hay una gran diferencia tampoco. ¿Cómo reaccionan las dos economías? Canadá tiene una política fiscal contracíclica muy clara, de las más contracíclicas en el área de la OECD. México, en el mejor de los casos, se trata de una muy tímida política contracíclica, tú la calificas más bien de prosíclica, ¿no? Este, y la gran diferencia, ah, perdón, tienen una reacción muy distinta política fiscal, y sin embargo, a finales del 2011, el PIB de México y el PIB de Canadá están prácticamente en el mismo nivel que en el último trimestre del 2007, antes de que pesara todo. O sea, las dos economías vuelven al mismo punto. ¿Por qué? Porque la recesión en Canadá fue mucho menor gracias a la política de contraste que en México. Pero en México, a diferencia de Canadá, se deprecia mucho el tipo de cambio real, y las exportaciones jalan a la economía mexicana a un ritmo que no lo hacen las exportaciones canadienses. ¿Por qué? Porque precisamente no tuvo choque financiero. Y no tuvo choque financiero, en parte porque sus bancos estaban muy sólidos, y en parte porque es una economía central, los márgenes de riesgo no aumentaron como ocurrió en México y en otros países americanos. ¿Alguna? 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 Yo no soy economista, pero... Soy politólogo, y una conclusión quizá politológica que saco de su presentación es que el Estado sigue siendo muy importante en América Latina como promotor del desarrollo. Mi pregunta es breve y es acerca de una segunda conclusión que yo por lo menos saco, que es que, efectivamente, dado que el Estado es muy importante para hacer, entre otras cosas, política industrial necesita recursos. Y da la sensación que hay un dilema, un trade-off ahí, entre la forma de hacerse de recursos, que parece profundizar un modelo más bien agroexportador, y la manera en que deberían utilizarse esos recursos para profundizar en un esquema de desarrollo más bien industrialista, sea lo que sea que esto quiera decir. ¿Usted cree que la forma de salir de ese dilema, o mejor dicho, la estrategia es una estrategia de política económica o es una estrategia más bien de economía política? Entonces, damos la oportunidad a José Antonio que responde a estas preguntas y luego abrimos una segunda o tercera ronda. Bueno, voy a hacerlo al revés, pero lo que yo he tratado de decir es que lo que hay que tener es más Estado. Y eso era un poco la conclusión de mi presentación. Claro, cuando tiene más Estado tiene que tener más recursos, y eso es, digamos, con la excepción notable de Brasil, todos los gobiernos latinoamericanos están con niveles de tributación bajos. O sea, que parte de lo que posiblemente hay que hacer es aumentar los niveles de tributación. El caso notorio es de este país que tiene una vergonzosa tasa de tributación. que, digamos, para su nivel de desarrollo es de los peores casos en el mundo, en materia de tributación. Ahora, yo creo que está en cuenta que la política industrial no requiere tantos recursos en ese sentido, o sea, de sentidos fiscales. Requiere recursos fiscales, sobre todo para ciencia y tecnología. Pero incluso los recursos fiscales, que estamos hablando para ciencia y tecnología, digamos, si uno se pone, por ejemplo, la política tiene que poner como meta 1% del PIB, digamos, meta del nivel actual a 1%, entonces eso no es un nivel proporcionado y sería un cambio sustancial. O sea, que tampoco es un recurso fiscal. Lo otro que sí se requiere es tener una estrategia de otro tipo, digamos, que pueda tener diferentes modalidades, ¿no? Reconstruya los bancos de desarrollo y utilícelos a fondo como se hacía en el pasado y como lo siguen haciendo muchos países notablemente chinos, digamos, ¿no? Con sus bancos hace estrategia industrial y estrategia productiva, digamos, ¿no? Que es de créditos, no es de recursos fiscales. Y eso, y haga también estrategia, o sea, digamos, incluso estrategia frente a las multinacionales. Hay países que hacen su política industrial priorizando las inversiones extranjeras. Y dicen, no, no todo tipo de inversiones extranjeras me interesan por igual. O sea, el caso más notable y más exitoso del mundo es Singapur, que es una economía basada, o sea, soportada por multinacionales. Creo que ha tenido a lo largo del tiempo una estrategia de negociar estratégicamente con las multinacionales. Y, bueno, no puedo hacer de... Entonces, es más bien una estrategia de cómo se asocia el sector público al sector privado para promover iniciativas de distinta naturaleza, que en algunos... Que el Estado sirve de coordinador y a veces aporta recursos de distinta naturaleza, ¿no? Pero, digamos, yo diría que ese no es tanto de recursos fiscales. No creo que la política industrial quiera tanto de recursos fiscales, salvo por la parte de la investigación. Bueno, lo que decía Jaime, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, es diferente en Sudamérica que en México, ¿no? En Sudamérica lo que hubo fue un... Claro, una devaluación inicial muy fuerte, que, digamos, cae dentro de tu campo de política, digamos, de efecto positivo, pero después, cuando vino la nueva avalancha de capitales, que comienza a mediados del 2009, la revaluación de la moneda vuelve a ser monumental. Y ahí hay variantes. Yo creo que ese es un tema que me parece a mí que es lo más interesante de, digamos, de cómo se maneja el financiamiento externo. Bueno, digamos, en mi... No mostré aquí los cuadros relativos de cambio, pero, digamos, cuando yo comparo, digamos, los dos peores casos son en Brasil y Colombia, en términos de sobrevaluación. Pero hay un país que lo hace espectacularmente bien, manejando... Incluso una economía semi-dolarizada, que es Perú. Perú ha logrado un grado de estabilidad de ese tipo de cambio real, que es con cierta flexibilidad, pero con una intervención regulación monetaria masiva. Incluso allá lo hacen con un instrumento que no se llama control de capitales, pero uno podría llamarle control de capitales, ¿no es cierto? Es que como tienen depósitos en dólares, entonces ellos utilizan el encaje a los depósitos en dólares en forma muy activa para manejar las entradas de capitales y sus efectos internos. Es el principal instrumento y es súper efectivo. Hay un aumento en que le han puesto un encaje marginal del 100% a los depósitos en monedas extranjeras. O sea, es interesante, porque muestra que uno no puede tener otros instrumentos, uno puede pensar en muchos otros instrumentos para... Pero Perú es, de hecho, un caso muy exitoso. Y bueno, si habría que ver la composición de la inversión, entonces voy a pedirle a ese parque, por favor, que produzca la toma de capitales. Para poder analizar. Y puede haber algo de eso, porque puede haber un auge... Por ejemplo, digamos, típicamente una economía, digamos, que tiene un auge basado en recursos naturales, muchas veces el sector que tiene un auge es el de no transables. Y que incluye, claro, mucha inversión en no transables, ¿no? Aparte de la inversión en minería, que es uno de los recursos del norte, ¿no? Entonces, puede haber algo de ficticio en la tasa de inversión, yo eso lo reconozco y habrá que ver si podemos hacer una cosa más negra. Entonces, puede haber con maquinaria del equipo. A ver si por ahí se puede... Y la decisión del dinero sí me parece... Pero de todas maneras, yo lo que quiero decir es, digamos, es minimizar el énfasis que se hace sobre la tasa de inversión y que estamos todavía muy por debajo de la tasa de inversión ante la crisis de la deuda. El punto es que, en realidad, en Colombia, el presidente Uribe se anapuraba que tenía la tasa de inversión más alta de la historia. Y era cierto. Era cierto. O sea, hay varios países que estaban de inversión muy altas. A mí me sorprende que en México, dado su patrimonio histórico, también están en riesgo bajos. Entonces, yo me pude analizar el país por ahí y los dos casos, los únicos dos casos realmente atípicos que encuentran con Brasil y Venezuela. En Brasil las autoridades son muy conscientes y parte de la política, o sea, usted ve la política, uno de los principales objetivos es aumentar la tasa de inversión. ¿Ok? Ellos dicen que están todavía algunos puntos de PIB por debajo de lo que quisieran. Por lo demás, no sé si hay tan explícito un objetivo en ningún otro país, pero, para resaltar que la inversión no es quizá el problema. Y yo entiendo de la inversión como un resultado, más que como una causa. La historia de inversión sí es interesante y de hecho, en estos días estaba escribiendo un ensayo tratando de, digamos, el tema del mercado interno. Yo creo que es posible pensar en la estrategia del mercado interno basada en redistribución en América Latina hoy. Porque además creo que hay varias circunstancias favorables. que, en el fondo, mi juicio tiene que ver con el hecho que hemos encontrado en una fase muy positiva en la transición demográfica. Y que se refleja en que la preciosa del mercado de trabajo es mucho menor ahorita de lo que era hasta hace diez años. Que yo creo que es un tema que ha sido subestimado en los debates sobre sobre distribución y sobre pobreza. Jaime escribió ese artículo y todo eso que es muy interesante que está en la revista de APAR sobre, mostrando que los factores demográficos explicaban la gran parte de la diferencia en la evolución de la pobreza. Pero yo creo que algo similar está, digamos, está ocurriendo hoy. que hay unos factores demográficos muy positivos. Básicamente, la presión, digamos, de la presión de la oferta laboral que fue espectacular desde los años setenta, ochenta, noventa, se ha desacelerado. La oferta laboral, ya la tasa de participación femenina ha llevado a un nivel alto y además la población en edad de trabajar se viene, creo que está más o menos estancada o creciendo muy poco. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande para, digamos, para tener un impacto positivo en materia distributiva, digamos, si uno lo acompaña con otras políticas. Yo creo que parte de lo que ha ocurrido en materia distributiva es eso. digamos, hay largas discusiones con Nora Lustig sobre el particular, pero porque es lo que hicieron, ignoraron totalmente los factores del mercado de trabajo. O sea, ellos hicieron, bueno, no lo hicieron, pero hicieron uno sobre la reducción de los premios de calidad, premios por educación y lo otro que a mi juicio sobre enfatizaron que fue la, el EFE sobre los programas de subsidios condicionados. Creo que el impacto de eso es latiente, pequeño, y no tiene, no tiene que ser latiente, pequeño, porque cuando un programa es, no sé, 6 o 7 decimates, el impacto distributivo que puede tener es muy pequeño, digamos, punto. En cambio, en Brasil, que es donde sí tiene un impacto importante es porque los programas sociales son mucho más grandes, que no es solamente bolsa, familia, sino todos programas de seguridad social que tienen los recursos mucho mayores. en fin, pero en ese análisis, dije, aquí lo que me falta es, yo observo que en el periodo 2004-2008 hay la coincidencia de dos factores, un aumento de la demanda de mano de obra, generada por la recuperación del crecimiento, pero al mismo tiempo una menor presión de la oferta laboral. y sobre todo la oferta laboral sin educación, con menores grados de educación, porque la mezcla de la transición demográfica con el avance de los sistemas educativos quiere decir que yo no conozco cifras, pero yo diría que la población trabajadora con bajo nivel de educación debe estar cayendo en varios países, debe estar disminuyendo. Yo creo que eso genera realmente una oportunidad para eso que son las políticas distributivas mucho más agresivas que que sería el mercado interno, ¿no? El, no, el de Lula lo expresó muy bien en los programas de Lula de la estrategia de consumo de masas. Yo creo que hay una posibilidad real de una estrategia de consumo de masas en América Latina que forma una parte muy positiva al desarrollo de muchas economías sobreindustrializadas. que son los que son los que se han realizado. A ver, Claudia, Claudia, por favor. Claudia, por favor. Después, uno. Aquí, Francisco. Yo, yo, Francisco. antes. Muchas gracias, José Antonio, por una magnífica presentación y también posterior discusión me pareció muy interesante. me gustaría plantear algo que seguramente está en el aire de todas maneras y es que se arrastran problemas es decir, las perspectivas que nos planteas después de la crisis que no ha terminado de ocurrir son de un crecimiento lento en fin, pero están estos atenuantes de una fase positiva en la transición demográfica que seguramente ayuda pero me parece que y lo planteaba lo planteaban hace un rato pues hay cosas que difícilmente se van a solucionar muy rápidamente ¿no? el problema del sector informal es uno que yo quería plantear el problema del sector ilegal que aquí no se ha mencionado la parte ilegal es parte de la de la informalidad se acumula una un déficit de empleos atractivos para el sector de los jóvenes ¿cómo vamos a poder absorber o reabsorber a estos jóvenes que son muchos que están en la delincuencia cómo se pueden atraer al sector al sector formal y cómo nos vamos a sacar de encima este problema no no creo que esta fase positiva de la transición demográfica de respuesta a esto en forma suficientemente rápida porque es un problema muy grave ¿no? y por otro lado con una visión positiva me parece y esto lo lo vimos en CEPAL y también con algunas instituciones oficiales mexicanas los servicios la producción del sector servicios está muy sub registrado las estadísticas son muy malas y probablemente hay mucho más trabajo en servicios de lo que sabemos ¿no? que ocurre de computadora a computadora de México de Argentina con Estados Unidos China etcétera y probablemente hay mucha más gente empleada en este sector productivo de lo que está registrado y habría que atraerlos para que se fueran registrando y podamos saber qué es lo que está pasando en ese sector hola yo soy Francisco Gantamuto estoy en la maestría en ciencias sociales y también acá con Alicia eh yo tenía algunas dudas que surgieron a partir de la presentación que me gustaría como ponerlo en discusión digo se habló tal del tema de las políticas anticíclicas y a mí a veces me generan dudas agregados tan grandes como América Latina y sobre todo en esto pensando digo a grandes rasgos respecto a la política monetaria a mí me parece difícil política anticíclica siendo que todos nuestros países emiten monedas débiles entonces la efectividad de la política monetaria me genera dudas no digo que no sea que no exista simplemente que me genera dudas respecto del gasto bueno digamos el superávit fiscal en realidad tiende a ser contractivo entonces desde ese punto de vista el mismo gráfico que vimos podríamos estar diciendo que el superávit fiscal quitó recursos de la economía quitó demanda agregada durante un tiempo y el déficit fiscal estaría en realidad funcionando anticíclicamente durante la crisis eh si me parece más interesante y hacia esto quiero avanzar en realidad eh en el elemento del comercio internacional que el aumento de las importaciones es un problema pero también hay que ver qué importaciones son porque si recién hablábamos con José si se está importando bienes de capital y eso ayuda a un salto tecnológico bueno no necesariamente eso es malo ahora el problema de eso es que requiere intervenciones en el comercio internacional y ahí empiezan a estar los problemas hacia los cuales me parece interesante hacernos preguntas porque digo tenemos las trabas relativas a la OMC eh que generan muchos digo quitan muchos grados de libertad a los países para intervenir en en qué se importa y qué no se importa no es imposible eh digo las estrategias de integración pueden permitir esto digo esto es un punto que me parece interesante poner en discusión eh porque el ajuste por nivel del tipo de cambio a mí no me parece una buena salida desde el punto de vista que lo que es justo eso es el nivel de vida de la población tenemos un rezago de productividad que es evidente creo que nadie está cuestionando esto acá eh la pregunta también es cómo lograr un aumento de la productividad y en ese sentido es que a mí me parece que una estrategia inteligente de integración puede funcionar a ver no soy ningún tipo fanático del Mercosur y lo critico bastante pero en ese sentido hubo una suerte de especialización del comercio para los países del interior del Mercosur donde las exportaciones industriales se concentran en el interior del Mercosur y todos los cuatro países exportan hacia afuera productos que no hay el caso de Brasil ya has hecho las especificidades del caso o sea que no vale la pena que yo lo diga pero digo nosotros los tres países es de esta manera entonces digo una estrategia de integración ampliada sí permitiría pensar en determinado tipo de controles a que se importa desde afuera permitir saltos de escala tecnologías combinadas que permitirían elevar la productividad y tener que evitar entrar en medidas que generen más disrupciones el otro elemento que tendría que combinarse con una estrategia de integración creo yo y es un elemento que ya se mencionó acá y me parece central es cambios en la instrucción del ingreso si queremos elevar la demanda agregada para impulsar el crecimiento creo que ahí hay una herramienta que es un es una cuenta pendiente muy severa para la región en ese sentido si bien ha habido cambios en esta última década ya se mencionó también acá digo no son mayúsculos en términos del mercado de empleo hay deficiencias muy serias y no solamente en términos de la informalidad sino mismo del empleo formal ultra flexibilizado yo creo que ahí hay cambios para hacer y que en ese sentido no ha habido grandes cambios ni siquiera en los gobiernos de centro izquierda o no sé como se los quiera llamar aquí entonces me parece que hay una cuenta pendiente desde el punto de vista de incrementar la demanda agregada ya mencioné dos al menos dos elementos cambiar la distribución del ingreso y una estrategia de integración que amplíe el mercado eso permitiría desarrollo de determinado tipo de de industrias o de sectores de actividad que podrían permitir un mayor crecimiento lo cual me lleva a un último elemento que es bueno que también qué agentes son o qué actores son los que protagonizan esto y ahí ya también se hicieron menciones acá me interesa simplemente como resaltar porque el avance del estado hay un nicho para volver a pensar una estrategia inteligente del estado interviniendo en la producción que no es para no es para desechar de buenas y primeras digo mucho del debate respecto al rol del estado en la producción está limitado por un discurso que se favoreció décadas atrás que tenía que ver con una supuesta absoluta ineficiencia del estado y también creo que hemos demostrado a lo largo del tiempo que esto no siempre es así sin con esto decir que siempre sea eficiente el tercero sería Hugo y luego ya empezamos a la respuesta y luego me llamó mucho la atención que el primer riesgo que José Antonio identifica para las economías latinoamericanas en futuro cercano se lee este tema del gasto del agua de los precios de los commodities que es más del cono sur pero si es un riesgo muy evidente nosotros en la CEPAL cuando empezamos a ver algunos de los efectos de la crisis empezamos a decir hay política contracíclica y este fue muy interesante ver ese efecto rezago que se da entre que a finales de noviembre se aprueban los presupuestos ingreso y gasto y luego cuando hay mayores ingresos a lo largo del año pues el gasto tiene un tope y el exceso de ingreso normalmente se va a bajar deuda de bonos internacional pero el siguiente año sí que dedica el gasto y con este aumento del si la América Latina está gastándose el boom muchos de estos gastos no se van a reducir en futuros salarios contratación de personal no se está viendo tampoco la transformación productiva entonces tal vez si José Antonio nos pudiera comentar cómo está viendo el tema de los precios internacionales qué cómo mira el comportamiento de las cuentas fiscales en futuros cercanos se pudiera sobre todo porque pareciera que en temas de aprendizaje de manejo de política fiscal parece ser que muy pocos países son los que realmente pasarían el test del aprendizaje el resto como tú decías parecía más ni un legado de la crisis de la deuda que digamos una política fiscal realmente contracíclica pero si pudieras comentarnos más en este principal riesgo de las economías norteamericanas cómo lo estás viendo tú en un futuro cercano a ver el primer tema que planteaba Claudia el de la ilegalidad francamente no tengo nada que decir lo sufrí demasiado lo reprimí una buena actitud psicológica hay un problema serio este es un tema de fondo yo creo que curiosamente se han ido acumulando experiencias pero no la gente no las conozco y eso es un problema de 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 mucho tiempo o sea digamos los países que han pasado por problemas de ese tipo como el mío han tenido muchas dificultades en manejar ese tema a largo plazo pero hay éxitos hay éxitos o sea yo en el caso colombiano por ejemplo veía que los programas de de que hicieron en Medellín fueron un caso muy interesante de digamos de con una política de hecho el que era alcalde de ahí entonces es ahora un antigobernador que tiene una buena alianza política ya en en esa región que que es muy innovadora y creo que puede producir cosas interesantes eh tiene una política eh con elementos muy fuertes redistributivos que era en el fondo era darle dignidad a los barrios más marginales a través de eh de obras públicas y hacer unos programas eh o sea de grandes allá lo que hacían los mejores colegios las bibliotecas públicas eh con centros comunales las mejores las hacía de los barrios pobres realmente cambiaron la faz y la dignidad de la gente eh de esos barrios se mejoró muchísimo y eso permitió una eh además había unos programas ya digamos de de reinserción para ponerlo de alguna manera interesante ese es un caso que me ve interesante y como digo curiosamente los la alianza política ya que permitió sus gobiernos acaba de volver al gobierno y está de nuevo allá y creo que puede ser un un caso interesante porque ese ese fue un caso dramático eh del peor de Colombia eh donde ha habido las mejorías más notables en fin eh lo de servir estoy de acuerdo yo no creo que de pronto hay una fuerte subestimación eh de servicios y incluso de servicios de exportación que que no tenemos claro en la en las cifras a ver de Francisco eh sobre el tema monetario yo yo creo que aún digamos lo que hemos aprendido eh es que aún con monedas débiles uno puede tener eh política monetaria anticíclica eh si eh reduce fuertemente la la vulnerabilidad externa creo que eso es la lección eh más importante y mucho más en Asia ya en Asia donde lo han hecho con mucho más agresividad que en América Latina eh lo que si es muy claro es claro esta es una defensa mucho mayor que involucra gastar recursos que quizá uno quisiera gastar en otras cosas pero le da le da el grado de libertad para hacer política anticíclica que es básicamente tener bajo nivel de inundamiento externo muchas reservas internacionales y estar dispuesto a utilizarlas eh a utilizar el margen que eso le da durante las crisis yo creo que eso sí se ha aprendido y ha tenido efectos creo que la esta crisis no solamente de América Latina sino en muchas otras partes del mundo de desarrollo o sea lo mucho más en Asia porque cuando cuando decimos el trabajo comparativo que de hecho fue publicado hace poquito aquí en un libro del fondo cultural que se llama eh la cooperación en tiempos de crisis que sacó el fondo cultural económica que es coeditado por José Antonio Alonso y por mí me acaba de salir hace unos meses hay un trabajo comparativo que se llama la la gran recesión en el mundo del desarrollo que hicimos una comparación de toda la región del mundo del desarrollo que es lo que van a poner las características y lo que queda muy claro es que eh los asiáticos incluyendo a la India que tenía muy pocos grados de libertad porque tenía un déficit bastante alto fueron mucho más agresivos con política fiscal anticíclica que los latinoamericanos que tenían más marcas eh ahora en materia monetaria también ellos fueron más agresivos eh pero aquí en eso creo que fue el campo donde tuvimos los eh los mejores resultados la integración yo creo que que es viable lo que pasa es que no le veo eh políticamente como desentrabar eh las diferencias o sea yo creo que en Sudamérica existe la oportunidad de UNASUR digamos que si funciona políticamente es una gran oportunidad pero la historia de los de pero si al lado de eso vemos todas las controversias eternas entre Argentina y Brasil por las restricciones al comercio en Mercosur y en el día se está poniendo mucho peor ahora lo que digamos eso es precisamente o el problema colombo-venezolano y estoy hablando de los dos flujos más importantes de la integración del colombo-venezolano y del argentino-brasileño digamos que son dos flujos bilaterales más importantes todos soltivos de restricciones o sea no ha habido nunca una decisión firme de hacer integración en la América Latina yo lo dije aclaro parcialmente la ha habido en el centro pero el resto no ha habido decisión yo creo que es un problema político y bueno las cuentas fiscales entonces voy a aprovechar la pregunta de Hugo para hacer para presentar unas no me iría a pensar en unos museos de acuerdo es que es que acaban yo acabo de tener ese trabajo que hice con una joven turca sobre el precio de productos básicos pero lo que hicimos fue es muy interesante aquí está comenzamos reconocemos con los no petroleros entonces entonces esto es con una metodología estadística que uno descompone las series en tres partes la tendencia después sacamos esos super ciclos que es realmente el poco del paper no es cierto los super ciclos de precios de productos básicos y después los ciclos más cortos esta es la la fotografía arriba es la serie arriba tiene la serie no es cierto esto por lo demás demuestra que Don Prevish tenía la razón que hubo una tendencia al deterioro que duró como 100 años en la especie de productos básicos que se detuvo ok se detuvo o sea en realidad no es del siglo XIX no es del siglo XXI pero fue del siglo XX ok y si lo descompones encuentras que en productos tropicales fue el deterioro más largo y más fuerte seguido por agricultura no tropical y menos por metales ahorita vamos a ver petróleo que es una historia diferente pero dentro de esto dan estos superciclos que nos parecieron absolutamente simpáticos son superciclos de 40 años 30 40 años no es cierto esta es la parte de abajo ¿no? con características interesantes por ejemplo la la magnitud de las crisis o sea ustedes ven aquí dos grandes superciclos descendentes este comienza después de la segunda guerra guerra mundial dura hasta los años 30 ok interesante ese es el fin ese es el fin de la economía agroexportadora del cono sur ok ya se ha pasado pero ok ya viste esa y este otro que son los 80 y 90 ok es interesante que ese superciclo descendente es muy pequeño este es el que tiene lugar después de la guerra de Corea ok pero es muy pequeño y es ¿y por qué es pequeño? por demanda ¿no es cierto? por demanda y otra es por demanda porque digamos estos son ciclos de demanda digamos de fuerte desaceleración económica mundial ese es un ciclo en que la economía mundial estaba en un crecimiento espectacular entonces fue muy pequeño a ver los auges también son diferentes aquí ven este es el auge que va de fin del siglo XIX a comienzos del siglo XX este es el que va desde en los 40 45 no como de si te fijas de los 30 hasta los 50 y esta auge esta auge es un pequeñito fíjense de los años 70 muy pequeño pero miren el auge que estamos ¿no? o sea si hay el tema del superciclo que estamos en una fase ascendente y el petróleo es esta historia petróleo para comenzar los superciclos solamente se muestra recientemente y son muy fuertes eh todavía no hemos encontrado eso pero la fase ascendente es muy pequeña o sea casi que a largo plazo es más bien un producto que ha tenido aumentar el precio a largo plazo que estamos hablando de 150 años entonces tiene una tendencia ascendente larga con un pequeño o sea su deterioro previciado fue muy cortico ¿ok? y y aquí estamos en este ciclo ascendente ahora una mera peculiaridad o sea mecánicamente hay 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 nosotros encontramos que los la fase ascendente de los superciclos de unas 20 años todas no 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 entonces la eh eh y ha pasado el inicio de ese superciclo eh reciente en 1999 punto y que hemos vivido 12 años o sea que todavía quedaría un poco pero la otra característica es que todos los ciclos ascendentes eh sobre todo aquí perdón aquí todos han acompañado de grandes auges de algunas economías en el mundo ¿no cierto? este es Europa Estados Unidos este es sin duda alguna la recuperación europea ¿no cierto? esta es Chile ¿ok? esta es Chile entonces siempre tienen una economía que le da respaldo a la obra entonces la yo diría que la la pregunta hay que responderle en torno a China o sea ¿cuánto? ¿cuánto puede crecer China? ¿cuánto más? ¿cuánto más puede crecer China? entonces hoy en día da la impresión de que pueden seguir creciendo más pero creo que hay un cada vez más acuerdo de que el turismo de crecimiento chino eh tiene que caer en fin esta es una curiosidad de cuánto duran los precios altos esta es esta es fue tan divertido hacerlo pues me pareció jajaja 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 en inglés trabaja en el Unam me ha parecido muy interesante esta exposición y también la discusión subsecuente Me parece que pensando en las dos alternativas posibles que planteó, crecer hacia adentro o tener una estrategia más diversificada. No, pero me parece que la perspectiva para la economía mexicana tiende a hacer perecer, según lo que se dijo, porque ciertamente hay cambios irreversibles en México, porque se perdieron tanto las cadenas productivas que tenemos enormes huecos. Entonces no son fáciles de recuperar. Entonces tenemos una economía que ha tenido un crecimiento orientado hacia la exportación, que no cumplió con la promesa de generar empleo, generar mucho crecimiento, y que aunque ha tenido una recuperación, la locomotora que nos jala no es una locomotora que promete crecer. Entonces, por otra parte, tenemos una economía con una distribución del ingreso inequitativa, que está pidiendo a gritos un crecimiento del mercado interno. O sea, eso es un elemento fundamental. Y sin embargo, una política redistributiva no necesariamente tendría el efecto bondadoso, porque también, por ejemplo, todo el desastre de la industria textil y del vestido, o sea, importamos muchísimas cosas chinas, bueno, quiere decir que esta redistribución tampoco tendría necesariamente el efecto que nosotros estaríamos pensando. Entonces, todo parece indicar que hay muchísimas, que el tema de México está muy complicado. Me gustaría saber su opinión. Bueno, mi nombre es Pablo Ruiz, soy profesor de la UNAM y alguna vez fui profesor también aquí de la FLAXO. Y nos hemos visto en la FLAXO. Estuve de la FLAXO. Estuve de la FLAXO también. Mil luzes un poco. Bueno, atendiendo aquí a la provocación del compañero, yo creo que el problema es un problema político, esencialmente. Y no, en México tenemos una discusión un poco atrasada. Es decir, ocurre que este año es un año político de México y que siempre pensamos que el presidente se te va a resolver todo. Y no es el caso. En general nunca ha resuelto nada. Lo que ha pasado en los últimos seis años es que estas políticas del consenso de Washington se han seguido manteniendo. Entonces, la pregunta que se le hace al que sale es, ¿y por qué usted que prometió esto y esto y esto y más no lo ha podido cumplir? No, pues es que las reformas las detuvo el Congreso. Y entonces eso se ha vuelto una especie de mito. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Y por qué las detuvo el Congreso? Bueno, pues esas reformas son las mismas que tú y Ricardo French Davies y otros han criticado desde hace ya, os calculo que desde el año 2000 más o menos. Que son las reformas del consenso de Washington. Que efectivamente, afortunadamente, no se han cumplido totalmente en el caso de México. Esperemos que no se lleguen a cumplir jamás. No, sobre todo la que se llamaba la reforma energética y la reforma laboral y una serie de reformas que a nosotros nos ha tocado, afortunadamente, en todas sus periodistas. El punto aquí es que somos una excepción en ese sentido. Porque aquí creemos que esa reforma, hay consenso público sobre esa reforma. En la única en donde parece haber consenso, es la reforma fiscal. Pero tampoco el sentido de la reforma fiscal al consenso. Hay claramente dos reformas fiscales posibles. Una más distributiva y otra menos distributiva. Las dos proveen recursos para el Estado, cualquiera de las dos que sea. Pero también en la forma de gastar el dinero del Estado hay discusión. Y no hay claridad de hacia dónde. ¿Por qué? En parte porque las instituciones que hicieron posible el desarrollo estabilizador en México, ya no existen. Desaparecieron. Se las llevó el neoliberalismo en los últimos 20 años. La banca de desarrollo, la banca de fomento industrial, las instituciones, por ejemplo, como la CONASUFO, que era la reguladora de los precios agrícolas, etc. Una serie de instituciones, ya no existen. Desaparecieron. La gran pregunta es, ¿se pueden reconstruir esas instituciones o no se pueden reconstruir? ¿Se puede recuperar el Banco de México para ser un banco central de adeveras que aplique realmente el encaje legal, que financie o que comente el crédito a la industria? Porque aquí la política monetaria ha sido astringente siempre y ahora es todavía más astringente. La caída del crédito al sector privado, a las actividades productivas, es brutal. Y lo vemos a lo largo, digamos, después de la crisis del 95. Entonces, bueno, aquí lo estamos moviendo al revés, en el sentido opuesto a lo que, como tú comentas, se está moviendo el resto de los países latinoamericanos. La discusión, pues, nuestra es tierra. Es de hace 10, 11 años. ¿Estado o no estado? Sí. Eso ya, yo creo que ya es inútil por hablar sobre eso. Buenas tardes, gracias por la presentación y por la discusión general. Mi nombre es Rolando Crespo, curso del Programa de Población y Desarrollo aquí en Flaxo. Durante esta presentación y la discusión se han estado tocando dos puntos, que son los cambios generados propiamente a partir de una dinámica demográfica y los cambios generados en términos económicos. Obviamente, ambos son cambios que perjudican o afectan directamente el comportamiento de las cuentas nacionales y, obviamente, el ciclo de vida económico, ya sea en términos de hogares. Me gustaría, por tanto, que nos compartiera un poco su percepción, sobre todo para las economías pequeñas de la región de América Latina. ¿Cuál es su percepción respecto al cual debería ser el comportamiento de las cuentas nacionales, específicamente en términos de gasto social, teniendo en cuenta que la mayoría de las economías pequeñas se están enfrentando a un déficit en ciclo de vida económico generado de la dinámica demográfica y, sobre todo, la última crisis económica que hemos tenido ahorita? Gracias. Yo, un minutito, complementando la observación y pregunta de Lilia. En una situación de alta revaluación cambiaria, como la brasileña, la redistribución no va a generar una especie de enfermedad en desayuno, una demanda importadora muy alta y no crecimiento de la industria o de la producción nacional y el énfasis en la estabilización o reducción de la vulnerabilidad externa. Yo encontré que en la mayoría de los países latinoamericanos, muy en México, se ha elevado la elasticidad de ingresos de las importaciones, haciendo casi imposible una tasa de crecimiento del PIB y reducir el desempleo o absorber los contingentes de manera viola. Bueno, el chiquitito, porque... El chiquitito. Es que, de lo que decía Lilia también, y contra Francisco, Carstens dice que gente como tú está diciendo que hay que devaluar, que por qué a lo mejor dicen que lo que hay que hacer es bajar el salario real. Las ecuaciones dicen eso, pero por otro lado, la estrategia de distribución, que no subimos el salario real, pero tenemos estrategias de adentro. Queremos evaluar, entonces algunos dicen que eso es equitativamente, así, silogismo, a bajar el salario real. Y ya está la última pregunta de preguntas, porque el invitado está cansado. Bueno, aquí hay unas demasiado desafiantes, estas preguntas, que, claro, dice Brasil, tiene una política industrial muy buena, pero la política cambiaria pésima, ¿no es cierto? Y Perú tiene una política monetaria y cambiaria muy buena, pero no tiene política industrial. Alguien me dijo, lo que pasa es que usted quiere leer una política industrial de Brasil, que es una política monetaria y cambiaria de Perú, que eso no se da, esa combinación no se da. Está bueno, pero bueno. Yo no creo que sea imposible en ningún país tomar la decisión política de volver a armar política industrial, y volver a armar el Estado. Posiblemente que era más diferente como era antes, o sea, yo no sé, yo también, yo fui ministro de Agricultura, entonces ya tengo llamado el IDEMA, que también lo desmontamos en algún momento, no, el Instituto Mercado de Oropecuario. Es decir, el CONASUP, el equivalente al CONASUP, el CONASUP era bastante más grande. Pero, la verdad es que no lo lamento. Nosotros, digamos, en su momento, cuando estaba en el gobierno, tuvimos una pelea muy fuerte por mantener los bancos de desarrollo. Y más aún, con la apertura económica, curiosamente, se creó el mejor banco de desarrollo que jamás hayamos tenido, digamos que era anteriormente el PROEXPO, que se volvió el Banco de Comercio Exterior, que ahora absorbió el Banco Industrial, el INFIEM. Y es realmente una institución de talla mundial, o sea, como, muy bueno, un banco de desarrollo realmente muy bueno. Y ahora, precisamente, con este gobierno, le están, está pensando a fondo cómo utilizar ese instrumento. Y además tenemos otros bancos de desarrollo, nosotros tenemos la pelea por mantener todos los bancos de desarrollo. Y por mantener un banco público, el primer piso, agrario, que se mantuvo el banco agrario hoy en día. O sea, y es un grado variable que ocurrió en varias partes. Incluso aquí, finalmente, no se desmontó totalmente, ¿no? La banca de desarrollo. Entonces, yo no veo por qué uno no puede coger lo que hay o volverlo a crear. Y eso sí, pensarlo en términos muy diferentes. Porque creo que lo que hay que hacer hoy no es necesariamente lo que se hacía ayer. Y incluso, de alguna manera, es más complicado. Porque estamos metidos en cadenas de valores internacionales, que competir con calidad y con tecnología. Tienen que tener de socios multinacionales. O a empresas nacionales que se multinacionalizaron. Las transnatinas también son parte de... Entonces, es una estrategia mucho más completa. Ahora, yo lo que veo es que los asiáticos aprendieron a hacer esa transición de la vieja forma de hacer política industrial a la nueva. Pero la vieja forma era el circuito más sencillo de crear sectores. Entonces, crear sectores es mucho más fácil. Y con la protección era un incentivo muy fuerte. Ahora, y más en la inversión pública, etcétera. Yo creo que debe ser posible pensarlo. Incluso pensarlo con componentes de inversión pública. O sea, también. O sea, que el Banco de Desarrollo también tenga capital de riesgo. ¿No es cierto? Yo no veo por qué eso no... O sea, el economy no sacó hace pocos semanas toda una separata que decía The Return of State Capitalism. Así que es el futuro. Como es que es la fortada. Es el futuro. O sea, yo no veo por qué... Porque no es posible realmente... Claro, pero pensado de manera bastante diferente como era antes. Pero con un instrumento básico. Un instrumento de planificación productiva, digamos. Hemos pensado más bien en términos mucho de aliases público-privadas estratégicas para ver hacia dónde se va. Con subsidios tecnológicos, que aún no teníamos tanto en el pasado. Y con bancas de desarrollo. Yo creo que esa mezcla me parece que es posible reconstruir. Y, oigo, se está... De alguna manera se está haciendo parcialmente en algunas partes. Entonces yo... Yo creo que México... Lo que sí venía imposible es que México, digamos, qué sé yo, renunciara a NAFTA o a TLC, o al TLCAN, o al TLCAN. Eso no... Es una red de tratados bilaterales de todo tipo y yo creo que no tiene futuro, pues, la estrategia. En cambio, la otra sí tiene futuro. Es decir, bueno, vamos a aprovechar toda esta integración, toda esta red que hemos logrado hacer para realmente hacer una inserción más dinámica de México. Me parece interesante el tema de... digamos, de si uno hace política distributiva, el ganador va a ser China. De pronto, ¿no? De pronto. Me parece un punto interesante, digamos. Eso me recuerda con la discusión en la época de Mitterrand, de que Mitterrand cuando hizo la política social le decían muchos salarios y entonces el ganador fue Alemania. Y Francia terminó en quiebra. Pero, digamos, no se descartan. Pero yo no sé si seguro... Claro, todos los... digamos, la elasticidad de ingresos, la demanda de importaciones es mucho mayor a uno en América Latina, pero también el coeficiente exportador de América Latina viene creciendo sistemáticamente. Entonces, no veo por qué no puede ser una cosa que sea mucho más agresiva y que permita, digamos, crecer más seguramente con filtraciones mayores que el pasado, pero no veo por qué no. Y bueno, la reforma fiscal mexicana pues es un tema... Eterno. 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 Yo no lo entiendo. Yo prácticamente no entiendo por qué no acuerdan unos momentos muy fuertes, digamos, en tributación a... digamos, es... digamos, es... digamos, en todos los países o generalmente el problema se resuelve. Digamos, en Colombia, pero esa gente es de los países más fáciles, o en Brasil. O sea, siempre hay que necesitar recursos fiscales de parte de este acuerdo político para aguantar los impuestos. O sea, nunca es un gran tema de discusión. Pero hay otros que no, digamos, aquí hay un público en Guatemala, está bien, en Guatemala es el peor, peor que México. Pero, pero digamos, pero... Sin el petróleo. Sin el petróleo. Bueno, pero digamos, pero sí hay contextos políticos en muchas partes de América Latina donde hay posibilidades. O incluso, en Europa, en todas partes estamos metiendo el impuesto. no hay Estados Unidos donde está en la locura absoluta, pero en esta materia, pero la... Aunque me parece a mí que una de las cosas buenas que está ocurriendo en Estados Unidos es que este año el debate político se está haciendo en torno al tema tributario. O sea, y la relación con la equidad. Es la primera vez que voy a estar claramente como centro del debate político. Y creo que allí vamos a ver qué resulta de ese debate. Pero digamos, yo no veo por qué no es factible en hacerlo aquí políticamente. Más difícil Guatemala por su pasado. Pero aquí me parece el tema parecido extraño. Sobre las economías pequeñas, yo tengo, digamos, las economías pequeñas, primero, no creo que tengan per se un problema de que es incapaz de tener una alta carga tributaria y una alta carga de política social. De hecho, dos de los mejores ejemplos en ambos sentidos en América Latina son economías pequeñas. Costa Rica y Uruguay. ¿Qué? Costa Rica y Uruguay. Costa Rica y Uruguay. Es andrán. Economías más igualitarias de América Latina con fuerte política social, con alta tasa de tributación. Entonces, no creo que haya ningún problema de pequeño versus grande en esta manera. Hay sí en términos de estructura productiva, pero nuevamente Costa Rica hizo una apuesta productiva interesante. Yo creo que no se puede, las apuestas productivas son variables desde país en país y casi que de región en región. Yo creo que no puede uno poner las reglas a las apuestas productivas. No todos los países tienen las mismas posibilidades ni la misma acumulación de capacidades productivas y tecnológicas para partir. Pero, digamos, la apuesta de Intel, por ejemplo, en Costa Rica es, de pronto, individualmente la apuesta de política industrial más importante que ha habido en América Latina en los últimos 20 años. Y ha funcionado. Ha funcionado con problemas, pero ha logrado posicionar un nuevo sector. de hecho, todas esas cosas que hago comparativas de América Latina me queda absolutamente claro que el país que ha ganado más en términos de diversificación exportadora más que México es Costa Rica. Además, creo que con una gran diferencia Costa Rica crece. México siempre me ha sorprendido que en los debates internacionales no se reconoce que México en realidad es el gran fracaso de la reforma económica. Es cierto, no hizo toda la reforma económica, pero nadie la hizo toda. Pero, en términos de apertura comercial, digamos, de privatización, esas altas sectores petroleras, México hizo una de las mejores cartillas, los cuadros directivos de la economía de este país son los más conservadores, ya superaron a los chilenos en esa materia y perfectamente estable, no es cierto, fiscalmente el nivel de precios, perfectamente estable su precio. Es el caso de la quintesencia de la demostración de que la reforma económica no genera un crecimiento. Yo creo que ese es, no sé, espero que eso sea en el debate político de este año en este país. Muchas gracias. Muy bien, entonces, damos por cerrada la sesión, la aclaración de la justicia. Gracias.